¡Ambra la! ¡Ambra la! ¡Aquí estamos! ¡Gabón! ¡Gabón! ¡Todo le llega el que sabe esperar! ¡Familia Conquist! ¡Bienvenidos al Conquistador del Pacífico! Casi siete meses después de la mítica victoria de Iber, ¡ay no a Churru! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece! ¡Que empiece! ¡Vamos! ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué noche en Panamá, en el Pacífico! ¡Y qué compañía hay! ¡Maravilloso! Y bueno, Churru es nuevo este año poniendo música, pero que Churru ya participó en el Conquist, es poco le duro, pero participo para que... Espero que en este debate me dure un poco más alegría. Esperemos que sí. Bueno, os recordamos el hashtag de esta noche, para los que no os hayáis aclarado con la fiesta, el hashtag de esta noche es Conquist Estreno. Conquist Estreno, un programa que vamos a hacer a la Limón desde Euskal Herria y por supuesto desde Panamá. Yo estoy loco por irme allí ya, donde está el equipo del Conquist. Nos vamos ahí ya hasta el... 14 minutos para las 11 de la noche, hasta el Pacífico, pero el Pacífico es muy grande. ¡Julian! ¡Julian Gabón! ¿Dónde estás? Gabón Pachi, Gabón Euskadi. La decimoquinta edición del Conquistador va a ser muy especial, como la ocasión lo merece. Y ya calienta motores, ¿sí? Venimos cargaditos de sorpresas y de novedades. La primera. Echar el ojo a pasear por aquí. ¿No veis nada raro? ¡Eh! ¿Que no estamos en el Caribe colombiano? ¡No! Nos hemos cambiado de lugar. Estamos en el Pacífico Panameño, en el archipiélago de las Perlas. Por lo tanto, nuevo país, nuevos campamentos, nuevos juegos, nuevos concursantes. Y atención, nuevos capitanes y capitanas. ¡Sí! Nuevos y nuevas. Y lo van a dar absolutamente todo. Así que bueno, Pachi, ya ves, ya estamos aquí arrancando con un montón de novedades. Si quieres te puedo enseñar más cosas, los campamentos. Tú pide por esa boquita y yo te lo daré. ¿De acuerdo? Simplemente deciros que aquí está todo en marcha y que el conquistador del Pacífico de este año va a ser la bomba no. Lo siguiente. Bueno, así que compañero, hasta cuando quieras. Hasta ahora, Julian. Te vamos a, evidentemente, pedir que nos lo des todo. Que a ti te gusta eso. Dárselo todo. Vamos a abrir el tarro, vamos a abrir el regalo de Reyes del Conquist. Y bueno, archipiélago de las Perlas. Perlas las que sueltan por esa boquita. Ojo a quienes vienen aquí empezando. El gran capitán. ¡José Luis Corta! ¡Eyden, la última ganadora del Conquist! ¡Cochón! ¡También tenemos a Issa! ¡Tenemos a Issa Bajorente! ¡Y a Issa Bajorente! ¡Gabón, Carlos! ¡Gabón, cabón, chicos! ¡Gabón, cabón! ¡Gabón, Issa Bajorente! ¡Vamos, Issa Bajorente! ¡Issa Bajorente! ¡Venga, a vuestro sitio! En el momento están muy festivos. Están muy contentos, están muy alegres. Pero ahora tengo una bombita para vosotras y vosotros. Bueno, lo dicho, decimoquinta edición. La niña bonita y va a ser bonita, va a ser preciosa. Os lo puedo asegurar desde ya. Nuevo escenario. El Pacífico, la última frontera. Récord de participación. 33 conquistadoras y conquistadores. 11 por equipo. 3 equipos de fútbol. El Alavés, la Real y el Atleti. Los faltos os son de que van a ser los capitales. Que os vamos a presentar a todas y a todos esta noche. Vamos a viajar con ellos hasta Panamá. Vamos a hacerles la requisa. Y vamos a empezar a jugar esta noche. Pero claro, yo decía, estos están muy tranquilos. ¿Eh, José Luis? Claro, aquí, esto no es como un capapeto pobre. No, hay mucha gente y eso me da miedo a mí. Eso va a ser duro, ¿no? Hay emboscada. Vais a meter mano, ¿no? Emboscada. Sí, por donde cada equipo... ¡Oy, oy, oy! Y atento. Primera emboscada de la noche. Uno de los seis. Estáis ahí sentaditos, elegantes, guapísimos, guapísimos. Esta noche se va al Pacífico. Uno de los seis. Esta noche se va a Panamá. ¿Vale? Yo ya les he dicho que no tengan duda que a mí ya me va tocando y que... ¡Ademán, pero! 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 Ya tenemos la maleta hecha, la mochila en vuestro caso. Tenemos el billete de avión sacado, el permiso de casa. Yo no, el mío no... El permiso de casa, la producción de franquís. No, no lo has pedido tú, ni falta que hacer. Tranquilo, hay, aunque creo que los corazones empiezan a acelerar. Yo a mi niña ya las acabo. Vamos a empezar a conocer a los grandes protagonistas de este año, a los conquistadores y conquistadoras. Comienzo por tres mujeres, tres mujeres que aspiran, que sueñan ya a estas horas con suceder a Ider en el trono y levantarla y curriña en el Pacífico. ¡Ojo, que empezamos fuerte! Yo vengo a ganar, ¿no? No a perder, no a... O sea, a vivir la aventura también, pero o sea, yo quiero vivir a ganar. Porque me veo fuerte tanto psicológicamente, y o sea, psicológicamente, tanto hostia. Es que a veces me trago en castellano, ya lo siento, ¿eh? Cuando me cabreo, cuando no me sale algo bien, cuando alguien me pone de mala hostia, cuando... Es que me cago en... Me pone de mala hostia y me pongo ahí, además digo un mogulón de hostias, entonces... Es que... Es que tú me cago en... A ver, le diré bien las cosas, pero de mala hostia. El médico me ha dado consejo berría, para engordar los pechos esto y tu guerrilla. Nada de cinturones o de locarrilla, con agua de ortigas que en duegarrilla. Vengo de Rusia. Las cámaras y todo, me imagino. Si hay que soltar alguna patática o algo, se suelta. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es mucha alegría. Está buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Y... Macarena. Y voy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo. Llevo toda la vida haciendo karate. He empezado ahora a hacer kickboxing. Mi mamá también hacía, era mi profesora. Mi hermano también ha hecho kickboxing. Y bueno, o sea, es... Al final, nuestra familia siempre ha estado en torno a las artes marciales. ¿Qué? Porque tengo mucho carácter, tengo mal genio, tal, pero lo gestiono. Pero quítame la comida y... Y no, y sin descansar bien y a ver qué pasa. Tengo miradas bastante asesinas. Me veo más madura que igual hace unos años. Pues sí, yo creo que este es el momento. Bueno, de Armas Tomar, ¿eh? De Armas Tomar, Olaya, que es... Bueno, de Casta le viene algo, ¿eh? Hija del campeón del mundo de kickboxing, José Vicente Cusquiza, que le mandamos un abrazo muy fuerte. Fue la primera sorpresa de las que tenemos preparada. Mandamos a Julián de Gancho al gimnasio diciendo que íbamos a hacer un reportaje de El Deporte y la Mujer y la pillamos. ¡Hombre! ¡Qué show! ¡Qué show! ¿Qué tal? Ya veo que estáis aquí todos sudados, entrenando fuerte, ¿o qué? ¿Estás esperando un sparring o algo? ¿O qué te han dicho? No sé, ¿cómo seas tú? Bueno, voy abajo y ya está. ¿Vas a tener que derribar? Derribar. ¿Tumbar? Anda, venga. Echar al suelo a un hombre. Si ves o la lona, vas al conquist. Si no lo haces, no vas. Ahí te lo dejo. ¡Jodín! Ya, buena leche. ¿Esto es necesario, director? Dale. Millón de las baby. Olaya, suerte. Venga, dale duro. Pero vas a pegar. Métele. Toma. Dale, tú. ¿Qué me está aquí? Vale, vale. Ahora ahí, ahora ahí. ¡Hobre, dale! Dale. Ahora ahí. Tira la toalla. Tira la toalla. Bueno, has perdonado la vida. Sí, pegaba, ¿eh? Campeón del mundo en el 50 de las veces. Fonte a la mitad. Sí. Y tú decidirás quién ha ganado el combate. Bueno, está claro. Hombre. Tú eres un... No me has arribado. Tú eres un fardel. ¡Eh, Boraya! ¡Bienvenido a Conquistador del Caribe! ¡Has conseguido entrar! ¡No he ido acá! ¡Eh! Chicos, un aplauso fuerte, ¿no? ¡Eh! 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 Tres primeras, tres mujeres de Armasomar haciendo la mochila. Primer vistazo, primer pantallazo, chicas, chicos. Yo un consejito para Teresa, que tenga cuidado con el vocabulario, porque si no le van a dar por todos lados. Lo dice un experto. Y luego un consejito para el resto, cuidado con Olaya, porque como canalice la energía hacia tu cara, bueno... Ha hecho bien que ya se ha desahogado con Julián, ya no ha dado un cero antes del programa y ahora ya, pues bueno... Hay cola, además, para desahogarse con Julián. Oye, yo acabo de entender por qué Julián se dedica a presentador, macho. Se movía como chiquito la calzada. No, 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 pero qué dura, ¿eh? ¿No te has dado cuenta? Julián es muy bueno, pero muy, muy, muy buena. María, a ver si me va a poner la zangadilla. No, digo que le estaba diciendo que Julián es muy, muy, muy bueno, pero recibiendo. Bueno, tenemos aquí una amiga de Olaya y Olaya. Vamos a darle un aplauso, que está aquí en el set de los familiares, tanto nerviosos. Gabón, bueno, oye, no discutirás mucho con esta, ¿no? Cuidado con Olaya, cuidado. Es heavy, ¿no? ¿Y cómo puede llevar ella todo esto de la alimentación y tal que ha dicho un poco y ha empezado a poner caritas? Pues no sé, no, yo es lo que peor le veo, sí. Ojo, cuando tiene hambre, cuidado con ella. De momento creo que le hiciste una buena farra en casa ahí, ¿no?, para despedirla. Le dimos de comer bien antes de que fuera, sí, porque teníamos miedo, estaba muy flaca. Y hemos dicho, sí, sí, hay que darle de comer, no vaya a ser que se venga. Bueno, ojo, que estamos hablando de Olaya, pero es que hemos visto a Teresa, cuidado con Teresa, y una que la conoce muy bien y nosotros la llamamos y la queremos un montón, es Ayora, la finalista de la pasada. Ayora, Gabón. Gabón, Pachi, Gabón. Bueno, estáis aquí la ganadora, una que estuvo a punto de ganar y tal. ¿Tú crees que entre estas tres chicas, y sobre todo Teresa, que la conoces bien, porque competisteis juntas en carreras en Isla Invictus con nosotros, puede estar en la pelea, ¿no? Sí, 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 yo la veo una guerrera total. Y además demostró mogollón en los duelos que hizo. Y mala hostia tiene, seguro, y que la va a sacar también, ya sabéis todos. Hombre, ¿y lleva ya algo ganado? Que has participado en otro reality, por lo menos los juegos o cómo funciona el tema, ya se controla. Sí, bueno, otras también hacen kickboxing y demás, pero... Mira, ya están las dos juntas, ¿eh? O sea que ahora vas a sufrir desde ahí, ahora te va a tocar la de sufrir desde aquí, ¿eh? Sí, sí. Los comentarios, las críticas, los sufrimientos, ¿eh? Vale, le voy a defender a muerte. A muerte, hombre, ya, no espero menos de ti, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, chicos, desveta no hemos dicho nada de la rusa. Habéis empezado con tres guerreras, ¿eh? ¿Qué os ha parecido la rusa? La rusa divertida, divertida. Porque en el casting ya marcarse lo que se ha marcado, yo creo que van trasvisando fuerte también. Muy valiente, pero yo creo que los que se presentan los y las con 18 kilómetros... Oye, parece también que es cortochona, ¿eh? Es cortochona, es cortochona. Cuidao con las que estás calladitas. Se pican fuerte, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ojo con la rusa. Mírala. Oye, corta, corta, cuidado si vas tú de capi, que como te dos ganas tres, te pueden dar pa'l pedo, ¿eh? Así que ándate al oro. Vamos a todo meter dándoos información. Y vamos ahora a repartirlas en los tres equipos. Ya pondremos los nombres tribales desde Panamá. Y hoy vamos con un clásico. Rojos, verdes y azules. Me voy a apartar un poquito y que eche a rodar la suerte porque allá se van. Primer reparto de equipos de la noche. El conquistador del Pacífico. Teresa Verde, Esbeta, Azul, Olaya, Rojo. Ahí están. Bueno, seguimos. Lo que más que yo, claro, estoy viendo a José Luis aquí y le veo elegante, un poco melancólico, un poco solo. Y yo no puedo permitir esto con lo que te quiero. Me falta Juanito aquí. Pues que entre Juanito. ¡Juanito! 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 ¡Que te gusta mucho! ¡Que te gusta mucho! ¡Que te gusta mucho! ¡Que te gusta! Sí señor, sí señor. ¿Qué haces aquí? ¡Que te gusta melancólico! ¿Pero si no hay nieve ni nada? ¿Aquí a dónde vas? ¿Pero tú melancólico sabes lo que es estar? No, no, ni idea. ¡Que hago en la orilla! Lo que estoy viendo a todos muy guapitos, se han venido como de punta en blanco por una boda. Sí, vete aquí. Y estoy viendo que vienen a todos muy guapitos aquí a pasear un poco el palmito. Sí. Pero yo creo que hay que venir a lo que hay que venir. Pero tú has estado, porque estás un poco teniente, has estado atento a lo que he dicho de que uno de ellos se va a parar. Pues por eso, por eso. El único que ha venido preparado para ocupar esta silla... ¿Te presentas voluntario? Hombre, yo voy a ser capitán como hay Dios. ¡Pues Juanito se presenta voluntario! ¡Ojo a la noche que viene cargada! Bueno, pues para que te vayas habituando al que puede ser tu hábitat, vuelvo donde Julian porque ya está a bordo de una lancha para enseñarles esa maravilla de las Islas Perla. El archipiélago de las Perlas está ubicado en el Golfo de Panamá, en pleno Océano Pacífico. Y está comprendido por diferentes islotes e islas que la mayoría, por cierto, están deshabitadas. Ya veis, son unas islas con unas playas de arena blanca, están rodeadas de agua color azul turquesa, y tienen una frondosa jungla tropical. Este lugar es conocido, entre otros motivos, por su rica y diversa fauna marina, por ejemplo, por el avistamiento de cetáceos y, sobre todo, por su fauna terrestre, vamos a decir, poco amistosa. Porque todos los bichos que podáis imaginar que piquen y que muerdan están aquí, os lo garantizo. El archipiélago tiene este nombre porque, antiguamente, aquí había muchas perlas y eran muy grandes. Y, claro, eran un tesoro muy codiciado tanto por conquistadores como los temidos marineros, los piratas. Y hay una perla en concreto que es muy conocida, y posiblemente la conozcáis, y se llama la Perla Peregrina, que ha pasado ya por diferentes manos, como, por ejemplo, el rey Felipe II o la actriz Elysia Bertaica. Bueno, pues, como veis, es un entorno maravilloso, unas islas paradisíacas, pero atentos. Porque con el calor, la humedad, los bichos y la intensidad física y psicológica del conquistador, ese lugar maravilloso y paradisíaco se puede convertir en un auténtico infierno. Y creo que va a ser lo segundo. Por lo tanto, no os lo perdáis. Beto, dale gas, vamos a la parte trasera de la isla, ¿vale? Ahí deja votando, Julia, la pregunta del millón de dólares. ¿Seremos capaces de convertir este paraíso en un infierno? Somos el Conquis, creo que estamos preparados. Bueno, primer vistazo, ¿qué os parece el sitio? Súper bonito. Sí, muy bonito, pero aloro la humedad, los mosquitos, y ya nosotros lo pasamos mal. Yo creo que aquí todavía va a ser peor. Es muy bonito para ir de vacaciones. Para mí el paraíso ya no tiene. No, para de vacaciones es muy bien. No, para postal siempre está bien. Juanito y yo pasaremos un maestro final, ¿no? Bueno, los que hagan falta. Habrá algo para robar ahí, ¿no? Tú y yo, porque tú y yo somos de la vieja escuela. Bueno, si no nos dan arroz, no hay problema. Con arroz hay siempre problemas. Son playas paradisíacas que cualquiera que lo vea en casa va a querer estar. Lo de siempre, pues sin mosquitos, sin antimosquitos y sin cosas para estar ahí. Es un paraíso, sin paraíso. Sin pasar paraíso. Es un paraíso. Esperar a que conectemos con el campamento muy pobre. Yo creo que en otras ediciones todo lo que ha sido bonito lo habéis hecho infernal. Así que los que hayan ido este año... Hombre, no te vamos a depredar en las alturas. Te digo que... Si quieres el infierno, lo vamos a ver. De momento cuesta que ahí va a pasar el conquisto. Lo ves y es todo tan bonito que cuesta que vaya a pasar ahí el conquisto. Enseguida iremos de nuevo a Panamá a ver cosas menos idílicas. Ya os adelanto. Pero vamos a seguir conociendo participantes. Hemos comenzado por tres mujeres. Vamos ahora con los tres primeros hombres que están ya rumbo al Pacífico. A ver. Pues soy Pablo y soy de aquí de Bilbao. Nada, es cuidado derecho, pero mi situación es un poco particular porque no me gustaría dedicarme a la abogacía. Ya que me gusta mucho la música y la moda. Me presento a algún programa ya de televisión de... We were just given, we fell in love, not knowing what it was. Cristo me dijo que era el molitor de colonias ideal que toda madre querría para sus hijas. Me considero más que preparado para hacer frente a esta aventura. Soy un macarra, soy una fera, oye toda hostia por la carretera. Habréis visto por ahí que me llaman caballo. Estaba en el vestuario y ya habíamos acabado el entrenamiento y claro, me bajé los pantalones y lo que pasa. Voy a broma, pero como no me entiende, pues eso, no me como un rosco. Voy a correr con mis entrenadores y así, y siempre pues corro mucho y por el físico y eso me llaman caballo, eso sí que es verdad. Pues practico boxeo y luego también me gusta ir al gimnasio pues a hacer el físico. La gente es muy superficial y a mí me ven un tío eso, muy macarra que siempre está de peleas y es la verdad. Siempre, ah, y drogadicto, eso siempre. Yo soy un chaval deportista, sí que soy un tío duro y chulo, soy muy chulo. Pues esto simboliza a mi personalidad, vaya, yo me siento y además me lo puso aquí en el pecho, que lo podía haber puesto de escondidico o así, pero no. Me pones así y... Ya está, eso es un combo con el hombro, eso es una... Pues me llamo Luis Alberto, todo el mundo me llama Luisito. Deportista, pues mira, no soy mucho, pero sí que me gusta ir a correr, trabajo mucho, estoy todo el día no paro, no paro, no paro, trabajo por la mañana, por la tarde, soy un culo inquieto, tengo mucho nervio, me encanta en mi tiempo libre bailar. Que no me callo, en el momento que algo me dicen no me callo y quiero dar candela, es que me engaño, me engaño mucho. Bueno, los tres primeros chicos del conquis, bueno, bueno, bueno. Y tenemos, vamos a saludar a Mercedes, la hermana de Luisito, muy buenas noches Mercedes Gaboy. Buenas noches Fatsky, buenas noches. Bueno, un valiente, ¿eh? No sé si valiente, inconsciente o las dos. No sé, es de todo, es que Luis es increíble, es su palabra. Pero que es el perejil de todas las ansas este, ¿no? Vamos, en todos los lados, en todos los salados, se apunta todo, te baila lo que haga falta, sube, baja rápido y siempre con sus tacones, como habéis podido ver. Pero con los tacones en el conquis. Con los tacones, si hace falta, te hace los 100 metros lisos. Ese lo, mira, te digo, te confirmo que es el objeto personal que ha pedido Luis para esta aventura, son los tacones. ¡En serio! En ecoísma ya le tienen como, ya son fans, ¿a que sí? Yo sí, yo sí. Y encima eso le va a ayudar mucho para hacer una tirolina, y nadie se ha dado cuenta. A mí no. Para romper cocos. A mí no me ha gustado. A romper cocos. Creía que estabas de coña. Oye, pero ¿qué estás? Pero digo muy en serio que con eso... Tú sabes bien de lo que hablas. A mí no me ha gustado porque me va a quitar el puesto de bailarín. Eso sí. Eso no me ha gustado nada. A mí no te lo ha quitado hace mucho tiempo. No, el que va para el equipo azul ahí fijo es el doble del foo. El boxeador este de Macarra con los tatuajes es ese azul garantizado. A mí es lo de siempre. A mí me da igual todo lo que lleven, el show que hagan, si luego da de si en las pruebas. Con lo cual, lo que ha dicho él, las apariencias engañan. Y Caballo también me ha gustado. O sea, no es nada que ver con el estilo que me gustaría a mí de físico. Pero digo por los tatuajes y todo el rollo de Macarreta que ha dicho él. Pero seguramente lo que dice él... Caballo ha entrado galopando, ¿eh? Porque ha dicho por qué le llaman Caballo y... Está muy mal que por las pintas, lo que ha dicho él, le crucifiquen un poco en esto y... Yo no por las pintas. Pero sí que creo que, por ejemplo, es un concursante que para otra gente que va a ir a ganar pues no es rival. ¿Te refieres ahora a Luisito? Sí. Luego me puedo estar columpiando, ¿eh? El primero también creo que se ha confundido el programa. Porque creo que va a sufrir, vamos. Lopa. Y no sabe a la idea de lo que va a sufrir, yo creo. Y Caballo me ha gustado. Bueno, hablando de Lopa. Voy a ir donde Inoa, porque es que Lopa creo que la pita en las redes sociales que es un fenómeno del Instagram. Y todo este mundo para mí tan desconocido. Pues sí, Pachi, veo que a ti también te ha llamado la atención. Y yo, querido público, pues me he tomado la libertad de cotizar su Instagram. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí lo tenemos, ¿no? Esto no es. Fuera. El Instagram de Lopa, por favor, cuando podáis. Ahí le tienes. Aquí está. Bueno, se llama Pablo Rodríguez Lopategui. Es modelo, cantante, participó en un talent show. ¡Pepa! ¿Le gusta la playa? No me extraña. Sí, bueno, aquí vemos sus fotos de su carrera de modelo y todo eso. Es monísimo el chaval. Muy majo. También toca la guitarra, es cantante. Cuando le piten tres mosquitos. DJ también, como churru. Y bueno, no solo eso, porque... Oye, oye, pero espera, Inoa, que estuvo en los MTV, ¿eh? Eso te iba a decir, mira, ahí está. Ahí está. Es él el que le da el premio, Jair Steinfeld, que le da el premio a Pánica de Disco. Así que ahí estuvo. Oye, ahí está, un conquist dando un premio a los MTV Awards de Bilbao. Un fenómeno, un aplauso. Un aplauso, ¿eh? Ahí estuvo. Bueno, a ver. Churru, churru, ten cuidado que con este vas a durar igual menos que en el Conquist, ¿eh? Tenemos competencia, pero tenemos competencia. Un competencia porcelos. Tienes malo, ¿eh? Han que enviar a estos tres participantes a sus equipos. Momento también importante, porque eso condiciona mucho la aventura. Vamos allá. Atentos a los tres chicos. ¿A qué equipos se van? Veamos. Lopa, Caballo y Luisito. La aventura comienza aquí. Lopa, el verde, Caballo, rojo, Luisito, azul. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo se está poniendo esto! Y va a ir a más toda la noche. Va a ir a más, va a ir a más, va a ir a más. Veréis luego en Panamá. ¡Tres chicas más! ¡A jugar! Vamos. Soy artista plástica. Sobre todo me gusta la pintura al óleo. Acuarela, poesía, hago performance, body paint. Es que soy muy culo inquieto. Entonces no necesito hacer mil cosas. De hecho, me duermo con la radio, una pastilla de nicotina, leyendo. Yo fui fumadora durante 12 años. Llevo el mismo tiempo, 12 años, chupando pastillas. Antes con esto, soy un poco extraño. Y ahora con mi pastillero. Es mi nicobicio. Soy de muy emociones extremas. O sea, si tengo mono de nicotina, hambre y tal, pues es que voy a matar. Yo siempre he dicho que si no fuera artista, hubiera sido deportista de élite. Incisivos hambrientos. De una bestia que nos mutila el alma. ¡Es tiempo de matar! Y contrasting y esas cosas ahí. Aunque yo siempre digo que tengo 44 años, me encanta escalar. Hemos montado un roco este año en Donosti. Normalmente suelo ir muy de frente. Con las pocas personas que me puedo llevar mal, lo que pasa es que soy muy radical. Entonces, es como que las quito de mi camino y fuera. Aunque no me hagan a mí algo directamente, si veo que se lo están haciendo otras personas, también voy a de huello. O sea, me da igual que no sea a mí directamente, pero no soporto. Ahora vas y apareces tú. Y ahora no sé qué hacer. Conquistador. Conquistadora, perdón. Sí, pues que salió el año pasado, mira ti, mi hija. Soy deportista. He corrido durante muchos años en carrera. Tres, dos, uno, ya. Y, o sea, allá voy, ¿eh? He hecho alguna maratón. Entonces, yo sé que mi cabeza... Y que si haría un duelo con un tío y lo ganase... Uf, o sea, sería la hostia. Tres mujeres más. Bueno, yo muchas veces os he dicho que el Conquist, este programa que hacemos vosotros y nosotros, ya es algo más que un programa, es un evento que trasciende a las generaciones. Llevamos 15 años y los niños, los chiquis que los veían, ahora se apuntan a los castings. Pero es que aquí va al revés. Primero vino la hija y ahora viene la ama, que no sé quién le da consejos a quién o quién lo va a pasar peor, porque tenemos a la hija de rancha, Irati, que estuvo en el Conquist el año pasado, Gabón Irati. Te digo una cosa, que yo que soy aita de adolescentes, vas a sufrir porque la vergüenza que pasáis con los aitas vosotros es terrible, ¿eh? Bueno, no, no. Mi ama es una jefa, tío. Una crack, ¿eh? Una crack. Oye, por cierto, ¿te dijo que se apuntaba al casting? Sí, sí, sí. Le dio un poco de envidia a todo lo que le conté y dijo, pues yo también quiero hacer, tío. Y ahí fue. Oye, chascarrillo, cuando fuiste tú, que eres la hija, ¿le pediste permiso, le dijiste algo, fuiste de estrangis o también se lo avisaste? No, yo le digo siempre toda la ama. Y le dije y al principio me dijo, pero ¿de verdad vas a ir a eso? Pero ahí sufres mucho, ¿eh? Y mira tú, ahora va ella. Y se apunta. Y aparece un poco que no se sabe por dónde va a salir, ¿no? Sí. Me ha parecido, ¿eh? No lo he conocido. La primera impresión con el vídeo. Yo la conocí en la uni y sí, es un poquito... ¿En la uni? Sí. De vista solo y ya no hacía falta conocerla. Es un bastante, así, elementilla. Yo creo que va a dar que hablar y la gente se va a reír bastante con ella. Hombre, Soraya y Glovo parecen, físicamente parecen potentes las dos. Y luego la madre y la ti, pues no sé, le he visto ahí un poco ahí risueña, richarachera. Glovo muy potente. A ver, lo... Teniendo la hija que tiene... No, la hija sí era guerrera, pero a la madre le he visto como un poco ahí, va. Happy Hour, ¿no? Le he visto un poquito Happy Hour. Yo conozco el rocodromo que ha abierto Glovo. ¿Este es el rocodromo de Glovo? Sí, yo lo conozco. Está en el polígono 27. ¡Joder, Gochón, Pacho! ¡Vienes en un perro! ¡Es todo, tío! Es que este es un país muy pequeño, Gochón y muy grande. Seguro que aprieta. Seguro que aprieta. De las tres, la más así, la más fuerte. Seguro que aprieta. Seguro, ¿no? Van a dar juego. Las tres van a dar juego estas. Parece que van a dar juego. Van a dar juego. Bueno, reparto de equipos. Chicos, vamos allá. Al ataque. A ver, ¿a dónde se nos van estas tres conquistadoras? Atentas, que comienza vuestra aventura. Ay, Irati, qué nervios. Soraya, Glo, Arancha. Soraya, azul, Glo, al rojo, Arancha, al verde. Oye, vamos a hacer una cosa. La noche va a ser muy larga. Tenemos muchas sorpresas. Pero vamos a dar un primer pantallazo, una primera aproximación de la noche. Epazco Ferreras, a ver los primeros resultados. Porque creo que tenemos ya, por ejemplo, un primer mapa de equipos, ¿no? Llevamos tres por equipo. Caballo, Glo, Olalla, rojos, Arancha, Lopa, Teresa, verdes, Luisito, Soraya, Esbeta, azules. ¿Qué os parece? Me da miedo ahora mismo ir vestido de azul. Porque, vamos, o sea, vienen curvas. Pero, ¿por qué, Juanito? Siempre estamos con estos prejuicios. No son prejuicios. Es que, vamos, ya se ha visto que hay un par de fenómenos. O sea, lo que me he metido yo en la mochila, mejor te lo enseño. Pero ya te digo que unos tacones no he llevado. Así hago que, por lo general, las chicas, yo las veo bastante fuertes y espero que metan mucha caña, que den guerra y que esto siga la siguiente ganadora, que sea una chica. Yo veo, de momento, aunque es especular, porque luego no se sabe quién va a rendir y quién no, pero, sin duda, el equipo rojo más fuerte. Y espero que, si vais a mandar algunos otros de capitán, sea en eco al azul. Bueno, según tu teoría, el equipo rojo pisaría mucho en nuestro siguiente destino. Porque siempre dice Julian, ganar es importante, obviamente, para que no te nominen, obviamente, para seguir la aventura, obviamente, para comer y tener recompensas, pero también para conocer el campamento rico. A ver, gracias. Sí, así es, Pachi. Los equipos, evidentemente, van a intentar ganar los Juegos de Inmunidad para evitar la asamblea y, de paso, no poner en peligro a ningún compañero o compañera, evidentemente. Pero también para venir aquí al campamento rico, que es una auténtica pasada. Es una isla paradisiaca deshabitada llamada Gibraleón. Ya veis la vegetación, veis esta playita, los bañitos que se van a dar aquí, hay cocos, hay almendros y más cositas. Porque esta chabolita que les hemos montado a muchos hoteles de cinco estrellas ya les gustaría. Ya les gustaría. Pero bueno, yo os invito a entrar y sacar vuestras propias conclusiones. Así que venga, vamos hacia adentro. Bueno, Pachi, luego dirán que somos malos, pero de vez en cuando nos portamos bien. Vaya pedazo de campamento rico este año. Que por cierto, vaya diferencia de estar ahí al sol a entrar aquí. Pues está súper a gusto. Está claro que esta parte de aquí va a ser el salón. Tienen aquí tres butacones para charlar tranquilamente. Aquí es donde van a desayunar, comer y cenar. Y también unas buenas charlas. Para empezar, tendrán a su kit personal de comida, que no es poco y luego ya veremos qué pasa con los premios. Para comer pues tienen aquí, mira, tienen aquí los vasitos, los platos, las bandejitas, las cucharitas y tal, el menaje, la cubertura y demás. Bueno, está bien. Aquí tendrán agua a destajo. ¿Eh? Agua a destajo. Que aquí es mucho porque se suda mucho, el cuerpo necesita mucho líquido. Entonces van a poder beber todo el agua que quieran. Lujazo. Fuego. A ver si son capaces de hacer fuego. El fuego es fundamental. La gente dirá, pues si con tanto calor. No, no. Para poder cocinar, para ahuyentar a los bichos y tal. El fuego es fundamental. Lo podrán hacer aquí. Veis también aquí unas chamaquitas. Esto, esto, te tumbas aquí. Con este paisaje, con esta vista. Esos amaneceres, esos atardeceres. El ruido de las olas rompiendo. Esto, 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 esto no es ni del Conquis. Esto es ya más. Impresionante, la verdad que muy bien. Y bueno, vamos a la zona de las habitaciones, si os parece. Porque claro, hay que dormir bien. Hay que descansar bien. Cuando no duermes bien, ¿qué te pasa al día siguiente? Pues que estás ahí, que te levantas de mal cuerpo, de mal rollo. Y aquí van a poder dormir en cama. Hasta que no duermes en algo que no es una cama, no te das cuenta del lujo que tenemos todos los días. Impresionante. Pues ahí, hay camas dobles, hay camas individuales. Y bueno, pues ellos se repartirán como quieran. Pero bueno, van a poder pasar las noches tranquilamente. Paz, tranquilidad, comida, descanso. Y ir al siguiente juego de inmunidad con las pilas más que cargadas. Aunque, a veces decía corta, cuando te acomodas, a lo mejor te pones débil y flaqueas. Así que bueno, eso ya es cuestión de ellos. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? A mí por lo menos, sí. Bueno, pues, gracias, Julia, para volvernos. Con Martí, trasladó la pregunta a los expertos. ¿Qué os parece el campamento rico? Me ha parecido todo increíble. Es de postal, es un pedazo de sitio precioso y encima un sitio donde vas a poder relajarte. Pero como bien ha dicho él, me da miedo porque es tan bonito, tan bonito, que la gente aquí se va a relajar demasiado. Mucha nostalgia. Tiene mucho recuerdo. Si allí ganar y estar una noche ahí, te da vida. O sea... Se parece mucho al del año pasado. Y si hago vuelno ahí en el Conquis es el campamento rico, pero les habéis hecho una gran putada, por lo que veo. Que es que van a tener que hacer ellos el fuego. Ah, bueno, amigo. A nosotros, al menos, en el campamento rico teníamos fuego. Yo, por lo que ha dicho Julia, te veo una pega. No ha dicho nada del baño. Les vais a poner un campamento rico sin baño, tío. Tiene por esa boquita, ¿eh? Todo el momento preocúpate. No vayas a que te has que hacer. Que si no van a dejar todo el mar ahí con esquivadas, ¿eh? ¿Ves qué se está comentando en casa? Porque claro, estamos en Panamá, estamos aquí en Euskal Herria y ahí no. Necesitamos a ver la gente cómo lo está viviendo. Pues sí, Pachi. Vamos a ir con dos tuits. Lo primero, bueno, lo que más se está comentando, el equipo azul. El equipo azul, ahora son todo pues quinielas, apuestas, quién acaba en qué equipo. Vayamos primero con este tuit. Ahí va. Markel. El equipo azul parece que va a ser un buen equipo. ¿Qué figura el Luisito? Y es que yo creo que de momento lo que más se está comentando es Luisito. Luisito yo creo que es de momento el concursante más querido. Bueno, es el primer día, pero vaya. Y aquí también se está hablando mucho de los capitanes. Aquí tenemos Goton, Seko y una chica de capitanes. Daría mucho por ver eso. Pero todavía no nos esperan muchas sorpresas, ¿verdad, Pachi? Vamos a ver, Ainhoa. Correcto. Vamos a hablar de los capitanes dentro de unos minutos. Porque prefiero tenerlos todavía un poquito aquí en Fuego Lento, que siempre le da esto alegría. Bueno, vamos a buscar más participantes, más conquistadores. Ahora tenemos hombres. Vamos con ellos. Rubilari. Por derecho rubita aldea. Entré en un coro. Coro de Yochalai para cantar. Tío con pendientes tal, ¿no? Pues las apariencias engañan, ¿no? Ha habido gente con 95, 100, 130 kilos. Igual te sorprende. A los 13 años tuvimos un problema económico muy gordo. De encerra en casa. Yo llegaba a ser no jugador profesional de tema de videojuegos. Récords del mundo. Soy nadador. He ganado la guetaria Zarauz el año... Bueno, soy el ganador de la guetaria Zarauz con el récord. Un poquito presumido, sí. Y eso me ha dicho que hay dos camisetas, tal. Y le digo, ¿qué? Pero si te mojas el día siguiente... No, 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 no. O sea, con eso hasta el final. El hecho de la lluvia, de dormir encima de donde sea, de una esterilla, al lado de un río y tal. Pues es complicado. Pero bueno, a eso vamos, ¿no? A lucharlo, a pelearlo. Sí que soy más un poco de campamento rico. Yo creo que no tengo maldad. Luego ya se verá en esas circunstancias. Tengo, tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma. Y casi pierdo hasta mi cama. He venido solo con esto. Senegal. Aupa, Senegal. Eso es mi trabajo. Tres amigos de Senegal. Dos chicos y una chica. Y estamos viviendo este mundial a tope, hasta la muerte. España, lo último. Cuando Julian explica los duelos, los juegos de inmunidad, estoy en casa y, hostia, tengo el volumen, pues, a un volumen normal. Y os cuento en qué consiste. Ya eso oigo y pongo el volumen a tope. Venga, tengo que entender, tengo que entender. Amor. Y, hostia, explica y que no lo entiendo. Antes, pues, solía ir a todos los conciertos de Egan. ¡México! 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 Bueno, Luisito ya tiene competencia, Chariz, es para llevarse a la casa. ¡Qué crack! Además, es pata negra conquist. Territorio conquist, es de Getaria. Nos fuimos a Getaria. Otra sorpresa de la noche, con Julian de Gancho, diciendo, no, venimos a hacer un reportaje de las parrillas. Esparrillero en el main flower. Y ahí le pillamos al tío. ¡Qué casta! ¡México! ¿Te importa que te haga un par de preguntas? Unón. Digo que el pescado es muy bueno, pero que la parrilla también tendrá su importancia. ¿Desde cuándo lleváis haciendo el fuego? Porque esto no se hace en un segundo. Eso echamos una hora antes. O sea, que eres un artista haciendo fuego, ¿se puede decir? Haciendo fuego, sí. Yo no he hecho fuego. He hecho un... ¡Pues vaya mérito! ¿No hacemos hacer fuego? No. Te digo porque nosotros, no sé, ¿conoces El Conquistador y Fin del Mundo, el programa? Yo sí. Bueno, pues ahí muchas veces quieren hacer fuego gente que dice que sabe y luego empiezan y no hacen nada. Yo sé, luego que no hago aquí, pero saber ya sé. ¿Y cómo no vas al casting y te preparas y intentas, yo qué sé, que te lijamos o...? ¿Quién ha dicho que no he ido? Es la primera vez que voy. Ah, bueno, hombre, ¿qué quieres? Que de la primera hay que tener la suerte, oye. Sí, sí, sí. Pero bueno, si hace falta voy a ir todos los años. Vale, pues tú tranquilo. Tú vete, disfruta, hazlo todo bien e intenta ganar El Conquistador. ¿Vale? Vale, vale. Hecho. Pero allá, no en el casting. Xavi, estás dentro, nuevo concursante de El Conquistador. ¿Cómo? ¿Pero cuándo se va a estar Conquistador? ¿Tú eres...? El que lleva al restaurante. ¿Ya te lo permiso o qué? Pero a mí no me había dicho nada. Aquí ya tiene bastante Conquistador. ¿Para qué se tiene que ir hasta ahí? Igual en tres días está de vuelta, ¿eh? Quién sabe, pero... Esperemos que en tres días vuelva, ¿eh? Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Pero por lo menos esos tres días le vas a dar de... Sí, lo vamos a dejar, sí. Si se aguanta el mes... También. ¿Qué es una broma? Voy a ir a tope. Aquello es bastante más duro lo que tú te crees, ¿eh? Y a los de Senegal, un abrazo. Que sabían todo y no te han dicho nada. Vaya amigos que tienes. Bueno, tenemos con vosotros a un miembro de la cuadrilla. ¡Qué pagabón, qué pa! Un aplauso para él. ¡Qué pagabón! Vaya persona, ¿eh? Vaya persona, ¿eh? Está cascado. Vas a disfrutar porque este nos va a dar momentos de gloria, ¿no? Eso creo. Eso esperemos. Creo que le hicisteis una despedida potente también en Getaria, ¿no? Sí, sí, sí. A las tres de la mañana. Y el tío... ¿Ah, a las tres de la mañana? Sí. Ah, bien, a gusto. Creo que se despertó toda la Getaria. Con bengalas... Bueno, ¿eh? Montasteis ahí los vecinos encantados. ¡Qué bien! Gracias, ¿eh? El del primero estaba muy contento. Ahí está, ¿eh? Lo mejor es cuando llegue allí... Tú que eres, parrillero. Pero no sé hacer fuego. Eso va a ser la buena. Sí, le van a pedir hacer fuego el primero, ¿eh? Es verdad, lo que hicisteis. Seguro que sí. Si le han dicho esto por ir al Conquis, no sé qué le vais a hacer si gana. Son los tres. ¿Vais a quemar Getaria? Pues igual, sí, ¿eh? Es que Getaria es mucho... Es ADN Conquis puro. No, encima. Todo muy discreto. Que nadie se entere quién va a ser seleccionado de Conquis. ¡Venga! ¡Argarte la fiesta! Mira, hablando de Getaria, Getaria nos ha dado momentos conquistadores memorables. Uno al que tenemos un cariño especial ha tenido la diferencia también de venirse a acompañarnos. ¡Es el gran Herrero Gabón Herrero! ¡Gabón! ¡Gabón! El hombre que nunca se sumergía bajo aquella ola pirata en Patagonia. Bueno, no sé si conoces al artista, al chaval que llevamos para allá. ¡Gracioso el tío, eh! ¿Eh? ¡Gracioso el tío! ¿Qué? ¡Gracioso el tío! ¡Ah, que te ha gustado! ¡Que te entendía que soy su tío! Digo, ¿cómo que soy su tío? ¡Joder! Estoy teniente, estoy... Juanito, estoy peor que tú, ¿eh? ¡El tío se dice osaba! Oye, este es un fenómeno, ¿eh? ¿Tú le conoces del pueblo? Hablando en serio al chaval. He visto, he visto así. Sí. ¿Y qué preves tú de este...? Bueno, físico, físico... Yo no le veo físico para ser el conquistador del fin de miro. Hombre, ¿tú crees que haría esto? Lo que dijiste tú. Pero bueno, los 33 tienen la posibilidad de ganar. ¿Te acuerdas de esto? ¿Eh? ¿Qué eres ese? ¡Ese eres tú, pero con pelo! ¡Mírate! ¡El náufrago! Yo creo que no ha habido... ¡Que le dano, perdona! ¡Nueve años! Bueno, pero estás hecho un casta. ¡Un aplauso para él, eh! ¡Que va a ser el Osama Oficiales! Bueno, oye, ¿qué os ha parecido el trío? Porque hemos visto, oye, Rubi, es que son perfiles muy marcados y muy interesantes de los tres, ¿eh? Oye, el primero también es el típico perfil del Conquis también, que le pega un montón al chaval y no me acuerdo el nombre. El primero ha sido muy... Era un rey de videojuegos, un perfil muy hetero. Pero ha sido muy Manu, ¿eh? Yo le veo un parecido a Manu entre mucho pecho y sabe cantar. Bueno, Manu se cree que sabe cantar. Vale. Sabe cantar y todo, es muy parecido a Manu. Yo no menospreciaría el segundo, porque puede parecer un poco estirado y así, pero como sepa sufrir, no se me ha gustado sufrir. Escucha, es el que ya ha dicho que no. Por eso. Por eso. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Yo creo que... Si le quitas la comida, la cama y todo eso... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero yo creo que si sabe sufrir, me gusta su perfil. En el argoz de Gochón estirado es pijo, para que no lo entienda. Porque hemos comentado el estilismo. A ver si va a pensar que es estirado el pobre con la sonrisa. Pues a mí el que más me ha gustado es el casero ese, que decía que no se enteraba nada, que subía el volumen y seguía sin enterarse, tío. Pero es que ha hecho una gran... Lo lleva mal, vamos. Ha hecho una gran realidad. Aquí todo el mundo, el que diga que le entienda y le enganche las pruebas, miente. Así pasa luego. Lo que pasa. A que nadie le entiende. Mejor no entender nada. Pues si le entiendes es al revés. Porra, Charita ha dado la razón a ti 15 años después, ¿ves? Bueno, vamos a repartirles por equipos. Atentos. Son tres conquistadores que tienen una pinta estupenda. Ahí están. Jogador de Ghecho Rubi, ganador de la travesiana González, Gheitaria y el gran parrillero. Gaste Iñaki Echaniz, Gaste azul, Iñaki rojo, Echaniz al verde. Sorpresa, sorpresa. Bueno, ¿dónde nos vamos ahora? Oye, no hay dudas, ¿no? Eneko al equipo azul. ¿Cómo? Eneko al equipo azul de capitán. Me tienes que hacer ese favor. Echaniz tenía que haber ido al azul, para mí. ¿Vas a hacer toro de los equipos? No, pero el perfil que estáis dando a mí me ha chocado. La verdad, que Chani no vaya al azul. Hombre, yo también esperaba que iría al azul, ¿eh? Es el típico que más ha oído la gente. Vosotros pensad bien que esta noche uno se va al avión. ¿Qué es que os creéis que es una coña que estoy soltando de aquí? ¡Huy eneko! ¡Mandadle a Gochón, por favor! ¡Juadito! ¡Juadito! Está preparado ya. He venido preparado de cámara. Ya tiene billete y todo. Tú ya tienes la camiseta azul, así que ya estás seleccionado. Pues sí, pues sí. A mí me ha gustado. Marito no tiene equipo malo nunca. En la vida. Atentos que esto sigue, que esto no para, que la noche es larga y va a ir encrechendo. Gochón, estate especialmente atento al siguiente vídeo. No creo que te sorprenda. Miedo me dais. Pero algo te voy a preguntar sobre uno de los tres participantes, nuevos conquistadores del Pacífico. Soy un fanático del Conquist. Vamos, he visto desde que tengo recuerdo todas las ediciones, año tras año. Yo creo que soy un chico majo, pero en cuanto me tocan un poco los cojones, voy a saltar a la mínima. Vamos. A buenas, soy muy buena. A malas, soy el diablo. No voy a decir que soy el puto amo de la barraca porque no lo soy, pero tengo muchas probabilidades. Yo siempre que veo y están haciendo ahí grupitos, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer votaciones. Yo paso, no quiero. No quiero juntarme y pues pacto de chicos o pacto de chicas. Y hoy a mi bola, mi mayor virtud, que yo creo que me he visto todos los Conquis y me besé la mayoría de duelos. Eso yo creo que me puede venir bien. Hace años ya he jugado mucho al póker, pero ya lo he dejado ya, pero ya está un poco enganchado y ya. Yo casi me he muerto ya tres veces, pero sigo vivo, tengo siete vidas. Una vez salté del tren el martes, andábamos jugando al siete y medio a las cartas, no sé qué, que estaba de exámenes y la mochila la tenía llena de libros. Entonces, claro, me quedé ahí enganchado y la mochila se quedó dentro del tren y yo fuera. Me quedé justo entre la bahía y el tren. Entonces me quedé así enganchado y el tren pasaba y todos los vagones me iban pegando aquí. Y ahora estoy aquí y voy a ganar el Conquis. Estoy en clases de canto. Más o menos eso. Yo soy gallo, pero si la ocasión me lo pide. Yo soy una persona muy tranquila, también soy muy nervioso, pero sé controlarme. Yo iba a ser yo mismo, yo soy una persona súper tranquila, soy súper social, me llevo bien con todo el mundo, pero también es verdad que si algo me toca los huevos lo digo, salto y también tengo mis maneras, la verdad. Joder, yo tengo una presión aquí con Gozón, Gozón ha quedado segundo y yo digo, joder, yo soy muy competitivo y digo, este cabrón o quedo primero o va a ser una mierda volver. De cara a la gente tengo mejor habilidad social que Gozón. Hombre, sinceramente creo que entro ya con perfil de fuerte. Si me presento es porque me veo con grandes posibilidades de poder ganarlo, a no ser que me puteen en las pruebas o, yo que sé, me entro una gastronteritis, pero me veo con bastantes posibilidades. Gozón, que estabas volviendo el vídeo de tu colega, supongo que sigue siéndolo. Me alegro que la hayáis cogido. Ahí está el tío, te has reído un poco cuando he dicho, soy un tío muy sociable que me vivo bien con todo el mundo. Es muy gracioso que lo diga Donosti y todo el mundo, es fácil ser sociable, cuando estés allí hecho mierda ya me contarás. Pero va, él yo creo que va a cumplir un poco las expectativas por lo que lo habéis llevado, el año pasado en los debates nos plantó cara a bastantes. ¿No creéis, siendo políticamente incorrectos, que su mayor enemigo puede ser el listón, Gozón, todo lo que Gozón generó y que se le identifique mucho, se le compare? A ver, le hemos visto mucho a él y sabemos que va a tener dos cosas que no van a ir a favor suyo, que es el Gozón, que le estén comparando y luego también la boquita. La boquita le pierde un poquito, entonces yo creo que ahí en tema grupo le va a pasar un poquito factura. Ha dicho que tiene habilidades sociales mejores que Gozón, sí, en el plató yo recuerdo que sería bastante impulsivo. Ha dicho Gozón que es muy fácil tenerlo en Donosti, yo no soy de Donosti, pero ha dicho que no es fácil. Hombre, no, en el plató estaba defendiendo, estaba la defensiva defendiendo a ti, entonces sacaba el genio que igual allí ahora... Que tenía trabajo. Oye, tenía una papeleta, tenía una papeleta buena. También hay que, yo, bueno, vuelvo a recordar, sé que no había una con dos, pero no tenéis ninguna imagen conmigo, mía, discutiendo con nadie tampoco. O sea, que mis habilidades sociales tampoco... O sea, que lo que diga la gente... Claro, pero si además lo dices así... Lo dices su amigo, ¿eh? Y uno, joder... Voy a ganar de darte un beso. Bueno, a lo que vamos. Tenemos en el set familiares a un Haitite, ¿eh? Gorka estaba viéndole ahí, ¿qué dice el chaval? Él es Álex, el Haitite, Gabón Álex, un aplauso para él. Se me oye. Se me oye. Se me oye. Se me oye. ¿Qué cojones estoy viviendo estos momentos de moción? ¿Qué cojones estoy viviendo? Pero el chaval ha contado algunas historias, pero yo podía contar muchas más. Si tendría tiempo. Se han trepado todos los árboles que hay desde Mendaro hasta Deba. ¿Desde Mendaro hasta Deba? ¿Todos los árboles? Árboles, porados, manzano, peinos, todo. Luego, tita, así, ¿no? Luego, el río. Mendaro-Deba, Deba-Mendaro. Y luego ha dicho que ha vivido situaciones límites también, ¿eh? Bajar, bajar, chaval. No va a vivir si lo mata el tres o cuatro veces ya, el chaval. Ah, joder. Y luego íbamos a la playa a las cinco y media de la mañana y no veía mucho a la gente, para no matar mucho el, ¿no sabes? Sí, sí. Nadando, desde Deba hasta Motrico. Hasta Mendaro. Motrico. Deba-Motrico. O sea, que el chaval es un artista y tú vas a disfrutar con él. Es un genio el chaval. Yo creo que ganará. Si no gana es porque el chaval es tan bueno, tan noble que se dejará ganar. Bueno, pues mira. Vamos a ver dónde va Gorka. Ya le veo hincha de la Real. ¡Qué grande la hechite! ¡Qué grande la hechite! ¡Qué grande la hechite! Es emocionante cuando... Bueno, vamos. Vamos a repartirlos por equipos. Atentos. La suerte está en marcha. Vamos a ver... ¿A qué equipo se van estos tres? Iker al verde, Gorka al azul y Ivonne al rojo. Ahí están. Bueno... Gorka parece un buen fichaje para azul, tanto que criticáis. Y Gorka, ya con lo que es jugador de póker, tendrá muy bien de vista. A mí, no solamente desde aquí, que saber verlas venir... Bueno, estabais muy contentos con el paraíso y tal, pero para que os empiece a entrar un poquito más de miedo... Allí no tiene peligro con el tren, ¿no? No, 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 ahí está salvo. Hombre, le podemos poner la trochita aquella de Patagonia, con Luis. Que tú le dabas ahí a la... Sí, aquella que le daba a mano, ¿no? Esa, sí, a mano. Hombre, nos vamos a poner el carbón. Vamos a... Vamos a ver cosas ya menos idílicas, menos paradisíacas, que en este caso nos van a llevar al campamento pobre. O sea que, Julian, cuéntanos alguna miseria. Julian, el pobre. ¿Dónde estás? Después de ver el lujo del campamento rico, vamos a adentrarnos en las miserias que van a conocer. Y sufrir los concursantes de este programa. El archipiélago de las Perlas es precioso, pero hay lugares donde sobrevivir es muy, muy difícil, prácticamente imposible. Pues el campamento pobre va a estar en uno de esos lugares, en la isla de Saboga. Y esta charquita que veis aquí va a ser un auténtico infierno, porque aquí vendrán todos los mosquitos y todos los insectos, entre otras cosas, a picarles. En este campamento no hay gran cosa que contar, porque ya veis, está bastante limitado. Pero lo poco que hay, os lo cuento. Primer aspecto importante, la hidratación. Somos un 70-75% de líquido el ser humano, entonces hay que hidratar. El cuerpo puede aguantar días sin comer, pero no sin beber. Entonces aquí van a tener dos litros persona día. Y los que obtengan van la lluvia, porque aquí llueve torrencialmente, entonces algo tienen que pensar para obtener ese agua. Para construir, claro, necesitan herramientas y van a tener pocas. Tres machetes, aquí se puede ver, bueno, dos palas, dos azadas, un poquito de cable y un poco de cuerda. Y mucha imaginación para hacerse una alturita, una chabolita o algo, porque hay que protegerse. Aquí hay serpientes, es un lugar de caimanes, escorpiones, vamos, hay bastante peligro. Entonces, por si acaso, una alturita, hay que hacerse algo. Y luego, aparte, hay que añadir a todo esto lo que pueda ser una tortura psicológica. Porque no sé si lo escucháis, pero aquí se escucha el mar, porque está ahí mismo a 50 metros. Está la playa, de aquí no se pueden mover. Así que está claro que los juegos de inmunidad van a ir con uñas, con dientes y con lo que haga falta para ir al campamento rico y, al ser posible, no abandonarlo. Así que nos vemos luego en el campamento muy pobre. ¡Uy, falta lo peor! ¡Ja! ¡Falta lo peor en infierno! Bueno, me quedo con dos cosas. Una tortura psicológica de que en la poza estás oyendo el pacífico paralisista, que tú estás encerrado ahí, en medio de la nada y de la miseria más absoluta. Y espérate a que llueva, que eso tiene una pinta de inundarse de una manera, que va a ser un barrizal eso, ya verás. Y viéndole a Julian cómo está sudando, viéndole a Julian cómo está sudando, hay que hacer una humedad y para que haya dos litros para cada persona. Yo pensaba que serán muy pobres cuando... ¡No, no, no! Por eso, cuando dice el pobre se va a inundar mosquitos y no tienen nada para refugiarse, ¿cómo va a ser muy pobre? Pero si ya lo dice Julian, cogeis, hacéis una alturita, cogeis cuatro polvitos que hay ahí... Con tres machetes que cortarán nada. Que no cortarán. Cuando se quiere se puede. Que aquí está el rey de la construcción de los campamentos. José Luis Corta, que de la nave con un machete te montaba el Empire State, ¿sí o no? Ay, ay. Sí. Sí, así pasábamos. Así empezábamos. Y luego esto ha ido decayendo. Eso sí, pero hemos estado antes hablando con el móvil para twittear y ha dicho que con sus dedos él no puede twittear porque tiene ahí unas morcillas del quince. Nosotros ya no estamos pasos líos, José Luis. Bueno. Bueno, tres nuevas candidatas. Ojo, eh, que el listón sigue subiendo, subiendo y subiendo. Tres chicas más para el coquis. Soy una persona hiperactiva, estoy todo el día haciendo deporte, de aquí para allá, de aquí para allá, todo el mundo me dice que estoy loca. He estado viviendo diez años en el Perú, por eso es que tengo un acento medio raro. Tengo aquí el escudo del Perú. Yo nunca he tenido, nunca he entendido el amor a la patria. En el Perú lo entendí porque empecé a amar la patria peruana. Decidí que lo quería tener aquí porque dije, qué hostias, quiero que todo el mundo lo vea. O sea, que todo el mundo sepa que mi patria es peruana. Yo también me llamo Perú porque mi patria es peruana. Con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Lo voy. 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 Y hoy va Pie. ¡Ahí vamos! ¡Sorteo Ley de bueno! Oye, también quiero fijarme… Está cosi combining. No nos vamos a dormir nadie, eh. No. No nosуем nadie. ¿Y tú que te levantas a las cinco? Vamos con los colores. Hay un poquito de todo, eh. Yo creo que hay todo. Hay de todo. Oye, quiero fijarme también en Escolumbe No sé si habéis visto la historia que tiene en Estados Unidos De jugadora de rubi, de atleta Cuidado con ella también Ojo, ojo, que esta va a repartir leña, pero bien repartida Es que hay mucho nivel otra vez en las chicas Estoy viendo de este año Y esta chica última leire, yo me alegro un montón Porque sé que ha intentado bastantes veces Y siempre se ha quedado con las ganas Pues ya está dentro, o sea que siempre hay que perseguirla Ahí está Escolumbe, que vive, dice, una especie como una hippie Ahí en California Y bailándole a Urescu Bueno, está muy bien Escolumbe Está muy bien Perdón, leire, pero yo me he quedado con una cosa Me he quedado con el escudo de Perú aquí, de Letizán, que ando loco Y tenemos a su macho, Marisa Gabón, Marisa Gabón Pero vamos a ver, Marisa Explícame, yo necesito una madre aquí que ponga orden ¿Vosotros sois de Vitoria o de...? Sí, de Vitoria Bueno, pero la chica que la ha dado con Perú Pues fue unas vacaciones y se quedó 10 años Joder, me he ido vacaciones a Canarias Y no me he tratado el escudo de espaldas en el culo Ya, pero... Le ha dado muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí Lo gustó mucho y se quedó Se quedó allí y se enamoró de Perú ¿Solo de Perú o no? De Perú Ah, vale No, del Perú no, ¿no? De Perú Del Perú entero ¿Y cómo la definirías? ¿Es una chavala luchadora? Sí, 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 sí Muy luchadora Y siempre, todos sus sueños los procura conseguir Bueno, este de momento lo ha cumplido Y es muy alegre Bueno, eso lo necesitamos Alegría hace falta, sobre todo Bueno, además, mira, perdona Dime Cuando empezamos Ella vino el 5 de enero de hace un año De Perú De Perú Y le dijeron a las amigas ¿Por qué no ves el conquistado? Diez años allí, pues no lo veía Y lo empezamos a ver Y dijo Desde el primer programa que vio Dijo Yo tengo que ir allí Conseguir ir allí Y se lo propuso Y yo le decía Va, que no, hija Que no Y dice Que sí, que sí Yo voy a entrar Ya lo verás Y entró Ya está dentro Sí, sí Bueno, pues vamos a ver Ahora a qué equipo va tu hija Atentos y atentas A las tres chicas Suerte para ellas Leti San al azul Esco al verde Lady Ukelele Al gorri Ahí están Juanito Vamos a ver sobre todo si vuelve Yo no sé si tiene miedo Aquí la macho Porque claro A donde vas empadrona Esta criatura O sea, que le guste el panamá Y se tatúe el panamá Se cree con el pacífico Por todo el cuerpo El pacífico es grande, ¿eh? Te puedes hacer un tatuaje guapo Pues visto lo visto O sea, le va a faltar el cuerpo Bueno Se está gustando el azul, veo A mí me está gustando el verde Yo Si me mandan a mí Si me mandáis a mí El verde me valdría bien Con el equipo, ¿eh? Si no Mira, tú no eres tonta Mira, el verde Bueno Vamos a conocer Más conquistadores Os recuerdo Son 33 Récord absoluto En la historia del Conquis Tres hombres Al ataque Hago gestión de negocios Ahí en la UPV Y luego a las mañanas Trabajo Poniendo cajas fuertes Y eso en los bancos Practico muchos deportes Me paso todo el día Escalando Y yendo a remar Y la hostia Y luego también Para las pruebas Pues sería máquina Yo creo Sería ahí Entre los protegidos Tonto también Un rato Y un pobre idiota Va un tenedor Por la calle Y de repente Una cuchara Se le cruza delante Y dice Cuchara Cuchara No escuchará No escuchará Con tiburones Y cuando llegas ahí Dices Pero ¿Cómo me he hecho esto? Yo tenía coeficiente Intelectual alto Tengo Las picaduras De los mosquitos Y el Bueno yo me acordaba De los soldados americanos En Vietnam Y decía Que el viecon está sobrevalorado Chavales aquí estamos Tenemos agua Y tenemos ganas de vivir Y vamos a vivir La vida es una tómbola Tómbola La vida es una tómbola Tómbola La vida es una tómbola Tómbola La gente es más tiquis-miquis Que ni sé La verdad Para muchos aspectos Digamos Es lo de toda la vida Como atanzas el cerdo Pues yo que sé Pues matas el potro El ternero O el cerdo Lo que sea Vamos Yo soy muy bueno Muy bueno Pero si me calientan Pierdo un poco los papeles Digamos Te gusta seguir por ahí Después Sí Uy Demasiado Y para mí El tesoro Este perdido Yo te amaré Solamente Te lo advierto Que toco unas copitas Ya Es otra cosa Ya joder Tengo un tractor amarillo Tengo un tractor amarillo El profesor El aventurero El ganadero Y me quedo ahí Con Quintana Estaba viéndole yo Con el rabillo del ojo A la Itachu Hay que ver esas caras De los Aitas de las Almas Cuando bien A sus hijos hay Vamos a dar un aplauso A Quintana Aita Que está aquí Gabón Gabón Bueno Ya está ahí el chaval Bueno pues Asier Yo creo Que lo va a dar todo Porque él es así Lo pone todo Lo da todo Y yo creo que va a hacer Un gran Papel En el programa Ojalá sea así Pero es un tío Ahí está Con sus cencerros Con sus vacas Y es un luchador Nato Si gana Gana Pero no se va a dejar nunca Ganar la pelea Porque es forjado Con hierro Y mineral De los Montes Retriano Muy importante Zona minera Zona minera Bueno y tan forjado Como que se lleva Fíjate Se lo lleva impuesto Se lo lleva el cencerro De objeto personal El cencerro Un cencerro Oye pero con fotos De todos los amigos Con toda la familia Bueno pues ¿Qué os ha parecido Quintana Chicos Y así está acostumbrado A trabajo duro A madrugar A hacer O sea trabajo recto En equipo Por lo menos tiene pinta De yoga Y va y muy cañero Lo tengo que decir El único que he visto Bueno quitando la glo Creo que era No es un hombre Que era escaladora también Pues parece que Ni parece el más completo Se tiraba al agua Nadaba Subía a montes Se escalaba Hombre ha saltado al agua De saltar al agua Y luego a Sierra Yo le veo muy fuerte Lo que pasa es que eso Le veo también muy echado Para adelante Igual no piensa las cosas Y tira para adelante Y vete a ver donde termina Romper y rascar Dice la Aita Bueno Los colocamos ya en los equipos Bueno es conquistante Vamos al lío Vamos al lío Estoy ya loco por ver Cómo se van conformando los equipos No puedo esperar Para ir a Panamá A verles ya en acción Ibai es verde Así eres rojo Y yo en bala azul Ahí están Vamos a ver Porque yo creo que llevamos Como siete Estamos ya en la recta final De la composición de equipos Que da mucha noche Podemos verlo Y vamos analizando un poquito Porque ya la foto empieza a ser Bastante significativa Los verdes Los verdes cortos Que solían ser los tuyos No, no, no Palacio quiero ver yo Arantxa, Esco, Echanif Ibai, Iker, Lopa y Teresa Oye este es un equipo A mí este me gusta el que más Por ahora Este es un equipo fuerte Tenemos la veterana Arantxa Que quieras que no da estabilidad Siempre una veterana en el equipo Alegría Echanif Que también lo van a necesitar Esco, Ibai De deporte andan fuertes Iker ni te cuento Lopa y Teresa Ojo eh Con este equipo A mí este me gusta Vamos a ver el rojo Por ejemplo Vamos a ver el rojo Asier, Caballo, Globo Ojo eh Ivón, Iñaki Leire, Olaya Yo me quedo con este A mí me gustaba el verde Pero viendo ahora el rojo Yo me quedo con este Me gusta más el rojo En eco, bochón y corta Dicen que incluso Les gusta más el rojo No, no, no Esto es fuerza Pero también va a haber Leches entre ellos Yo veo bastante ligereza Sí, pero ojo que ahí Mira, Caballo Parecía que tenía carácter O sea, Caballo Son siete Pero ojo Son siete con caballo Son siete y medio Bueno Vamos No, al azul Este es mi equipo Vamos Gaste, Gorka John, Letizán Luisito, Soraya Es beta A ver quién lo mata A mí me gusta este John, yo creo que va a dar Mucha paz, ¿no? Mucho Para echar tu marrisa Se ha dicho que se come Cuatro semáforos en rojo Y quiere matar a alguien Así que yoga Es un profesor de yoga Que cuando le pitan Mira, humor no les va a faltar Porque ya Luisito Como entre con los tacones Ya está el humor O puedes acabar hasta aquí No, el que vas a acabar hasta ahí Yo creo que va a ser el rojo Con tanto gallito Al que le toque gestionar Un equipo con tanto gallito Cuidadito ¿Por qué lo dice mirando a Gochón? Ah, no sé Gallito, güey Estamos intentando A ver si le enviamos a él Que le toque es rojo A ver A ti al azul Está pidiendo a gritos Un toque de experiencia Un toque de sabiduría Juanito Eso lo veo yo Un toque de conocimiento De informático Ay, no, a qué se cuece por ahí En las redes, cochurro Bueno, pues lo primero Lo primero, Pachi Que somos trending tope Atentos, ¿eh? Trending tope Y eso merece una Vamos a ver Y ya, bueno Ya siguiendo Pues que en general Pues los concursantes De este año Están gustando mucho A los tuiteros Les está gustando mucho Y bueno No solo los concursantes Sino que Los familiares también Mira, aquí tenemos Este de Verónica Fan de la hitite De Gorka Y las siete vidas Del nieto Siguiente También ya tenemos aquí Las porras de los ganadores Con su peligro incluido Oscar dice Y ya aquí tenemos El último tuit Que en eco Igual te va a ser familiar A esta persona Que dice Iceman Yvonne Que seguramente lo conocerás Llevaros a en eco Por favor Así no le aguantamos más En los entrenamientos ¡Oh! ¡Upo en eco! Bueno, bueno Los remeros Esa ha sido Con lanza Me ha echado la katana Quieren que te llevemos Para descansar Eres como Como le pasa Corta también Quieren que os vayáis Para descansar Yo, Pachi Ya lo siento Yo tengo que estar Con el equipo Dando masajes Así que me encantaría Pero es lo que toca Igual el masaje Te lo doy Estos los pagarán Para que a mí Me echen fuera Seguro Tú ríete Ríete El trabajo es el trabajo Tú mantienes Esa sonrisilla Hasta el final de la noche Si es que puedes Bueno Chicas Vamos con las chicas Tienen muy buena pinta Las conquistadoras Como el año pasado Vamos con más En mi cuadrilla del pueblo Me llaman la Kevin Porque dicen que tengo Mucha mala leche Entonces De que vinagres Ay que vinagres Que vinagres Se llamó la Kevin Aunque parezco menúdica Los tengo bien puestos Soy muy habladora Por si no se ha notado aún No soy de enfadarme Pero tengo mala leche La verdad De pronto Pero a los 5 minutos Se me olvida Soy explosiva Un poco alborotadora también He pasado cosas en la vida Que me han hecho Ver la vida de otra manera Sí, es que Maita era mendisale Subía 8.000 El Himalaya y así Y se murió allí Te voy a cantar una canción Que es de un tío mío Que es muy navarra Navarra tiene caderas Tío, esto va por ti Pues acaso Por adentro y por afuera Las del escudo son nuestras Las de fuera son impuestas Compito en Rialdón Desde que tenía 14 años A nivel bastante alto Sigo compitiendo He corrido muchos años Con la selección de Uscar Y también he estado En la selección española En alguna prueba O sea, yo me dedico A hacer más pruebas De larga distancia Más Iron Más 8 o 7 A ver, soy una persona A veces soy seria Pero mal genio A veces sí que tengo un poco Si veo algo que no me gusta Lo tengo que decir O sea, no me puedo callar María Pilar Zabaya Prado De toda la vida Y gladiadora Pues porque soy una carrera Peleona total No me corto ni media Hombre, yo me considero Que estoy en forma Tirolina Pues mira, tengo una foto Que me subí a la tirolina De los columpios de Santoña Que es ponerse Que no hay dolor No hay dolor Se te echan los años Y quieres vivir intensamente Y ya tengo 48 tacos Y la menopausia Me ha dado un flash Que digo No, no vas a poder conmigo Estoy en la puta crisis Hablando en plata Bailando Me pasa el día Bailando La costelera Buscando Llena de soda y vermú ¡Ay, ay! Vaya trío Deportistas ¿Qué me decís de Pili? Bueno, tenemos aquí A su compañero A Cherra Voy a pedir un aplauso fuerte Para el que está aquí Gabón Cherra Pareja de Pili Bueno, Cherra Estoy en casa No te aburres ¿Está claro? No, no, no Para el libro ya del Conquis Que estamos siempre con las frases Todavía no hemos empezado Y he apuntado una frase Yo, Tirolinas Si voy a los columpios de Santoña Esto es la hortia Esta frase es insuperable No va más O sea, tiene una casta Pero miedo no tiene O no tiene sensaciones de peligro El Cantábrico lo que tiene El Cantábrico Bueno Atento Porque fuimos a ver Cómo hacía la mochila Porque digo yo Viéndola un poquito ya El casting Digo esto va a ser Como la mochila de Pocholo Porque esto da nervio ya A ver cómo hizo la mochila Y a ver qué cuenta Pili Aquí ando Haciendo la maleta Y ¿sabéis lo que se me ha olvidado? La ropa interior Unos calcetines ¿Y por qué hago la maleta? Porque me voy al conquistador del Caribe Mis agentes personales son Este Que es el color de la igualdad de la mujer Y quiero que sea en todos los aspectos de la vida Me las regalaron dos niñas En la concentración de rocho de Marte En el ayuntamiento de Castorriales Y como no El pañuelo de Castro Y el sombrero que tiene estilo Y me da swing Y voy a por la icurriña Como diría el Rubiales 3, 2, 1 ¡Ya! A por ello ¡A pronto! Vamos a ver Hasta cuando se da ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece lo de Pili? Aún así Aún así yo por si acaso Revisaría la maleta Porque esta es capaz de meter Media casa dentro de la maleta Empezaba a meter cosas, cosas Y le daban Me echeró la cama Solo se puede Dos braguitas y dos calcetines Y se olviden de maleta ¿Y las paraguitas las ha dejado fuera? Pues me dan cuatro calcetines Oye, lo que sí hay mogollón Todo el mundo está diciendo lo mismo Que tienen mucho carácter Y que cuando se enfadan Explotan Con lo cual este año Los capitanes Es una de las que frenaron Y las otras dos chicas Ojo, eh Deportista de élite Casa Navarra Cuidadito, eh La que tenía Sandías La que tenía Sandías A mí me ha encantado Tiene pinta de Encima de ser cañera Esa graciosilla Si se estaba todo el rato riendo A mí es la que más me ha gustado La Navarra La Navarra La Kevin, la Kevin Maider, estamos viendo a Maider ahora Que estaría escribiendo ahí De la familia Maider Navarra Ahí están Mírales qué majo Bueno, esta dices Que te ha gustado mucho el perfil Esta, sí Hombre, la otra a priori La que ha hecho Iron Manx Con la selección de Euskadi Triatlón Larga distancia Pues que fíjate qué nivel Se supone que será una guerrera Para mí a priori Lo de triatleta Bueno O sea, puede ser así Pero tampoco Yo no soy ningún deputista de élite Oye, ¿por qué lo dice? No tendrás algo de recuerdo De su niña, ¿no? No, pero una treta olímpica Pues hizo lo que hizo Y yo que no soy olímpico No soy nada Pues hizo lo que hizo Pero llegó hasta la final Hombre, que está claro Pero lo que es capacidad De sufrimiento Y de entrenamiento Y dureza y tal Y disciplina Sí, pero le falta una cosita ¿Qué es esto? Yo le he visto un poquito Para la mitad Ya hay muchos y muchos Ya hay muchos y muchos Con Pili Pero va al lado de Pili Y eso Sí, Pili ya se habla Yo creo que hay un nivel increíble Pero los capitales van a tener Talabajo también Dominar esto Vais a tener Ojo, José Luis Se viene aquí un terremoto muy fuerte En esta quinta edición Aquí hay mucha sangre caliente Se viene un terremoto muy fuerte Yo no os voy a preguntar A qué equipo creéis que va a ir cada una Vamos a verlo Atentas Atentos Ahorrala, vamos Maider Verde a Rater Rojo Pili Azul Bien, Juanito Hace un momento decías Que faltaba veteranía En los azules Y mira, Pili iba a traer veteranía Y alguna otra cosa más Juanito, te recuerdo que va a ser azul Sí, sí, por eso No, no, no Yo estoy pensando otro lado En mi equipo O sea, yo me estoy visualizando allí Menos mal que yo he hecho Una mochila de puta madre Me he metido aquí de todo Porque he visto allí Mucha obsesión he visto allí Con hidratarse, hidratarse Yo me he metido aquí, por supuesto Pues bueno, una pequeña petaca Una petaca que no falté O sea, no me van a amargar a mí la vida Sin un trabeco whisky La vas a necesitar en el azul, ¿eh? Sí, la verdad que sí Todas las noches Pequeña, también te digo Sí, es una cosa muy concentrada Bueno, tengo de todo aquí Tengo unos manguitos Porque todos descojonan de mí ¿Has traído por mí? Sí Si tenemos que ir Tú vas solo Pero a mí Te voy a enseñar, Juanito En la que puede ser tu casa En los próximos meses Viendo cómo va la noche Y tiene mucha pinta Porque me voy a ir Julián Al infierno en la tierra La mano negra ya Campamento muy pobre Siempre hay curiosidad Por saber cómo será El infierno de cada edición ¿No? El campamento muy pobre Pues teniendo en cuenta Que esta es la decimoquinta edición El campamento muy pobre Va a ser Pobre no Paupérrimo O sea, aquí no va a haber Dios que viva Increíble El que pierda el juego de inmunidad Tendrá que Superar una asamblea Tendrá que hacer un duelo Y a lo mejor pierden Algún integrante del equipo Pues aparte Van a tener que pasar la noche aquí Y aquí Más de uno Mira Hasta luego, culebra Más de uno y de dos Se van a caer al campo O sea, va a suponer Su auténtica tumba Los bichos aquí Les van a acribillar Al atardecer En cuanto ya baje el sol Esto va a ser mosquitos increíbles Hay culebras Hay arañas Hay, bueno Todos los peligros Que podéis imaginar Y más ¿Qué tienen de bueno? Bueno, pues van a tener Un poquito de agua Un litro Concursante día Aunque claro Teniendo en cuenta Que aquí estás todo el día sudando Un litro No creo que sea suficiente Y luego tienen Otra cosa muy buena Y es que para poder hacer Un refugio Una chabola Un algo Van a poder contar Con tres machetes Y mucho ingenio Hay que pensar Hay que pensar Utilizar el cerebro Aquello que decía Gorrocha Pues lo van a tener que hacer En definitiva Esto no va a ser Un campamento de verano Esto no es una isla paradisíaca Y la isla de Chapera Va a poder con más De uno De dos Incluso de tres Y si no Tiempo al tiempo Pachi El que no monta El infierno Chicos El muy pobre Al final Yo he visto mucha palmera Para poder hacer Al menos El campamento Serpiente Pero no hay Ni un sitio Llano Para poder Ramas Y llegar Y ver a la inquilina Que está ahí Yo creo que tampoco Hace gracia Yo no me fío A nada Luego nunca se sabe Igual es peor Y yo es la primera vez Que veo Lo que es grabando Un campamento Serpientes Un chichipozo Que tendrá también bichos Pero que es eso Patiereco Si vas tú Te mandamos Con guantes Para mí no Pero que son concursantes Joder Pachi Estamos grabando otra cosa Los que vayan a ir El parrillero va ahí Y se coge la La culebrilla Y Eso se puede comer Claro Y ya tienes parrilla La barbacoa Bueno Estamos a punto De confeccionar Ya los equipos Al completo Once por tres Y claro Tenemos que resolver Una duda Si eso ¿Por qué? Ay, qué nerviosa No, el capitán Isa, Isa Isa Corta, corta 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 ¡No ha sacado! Ha aparecido aquí De la nada Oye Preparada La mochila Está preparada A vosotros ya Se está cambiando la cara Y dice Este empezó con la tontería Y uno al final va Pues va a ir Uno Se va para ahí Una Uno Esta noche Yo tengo el esto Del médico No puedo ir Sí, sí Porque he cogido Un par de kilos De navidades Y no puedo ir Pero tú no eras El favorito El valiente El que ganaba Todos los duelos Ya, pero lo bien que se está aquí Ya, ya te digo Bueno, vamos a ir cerrando Los equipos Más chicos Presentación Tomé parte En el San Invitus Del año pasado De TV1 Si voy ahí Tengo que ponerme Otro objetivo Y Era la Esparta En la ultravis Que se hacía en Andorra De 50 kilómetros 12 horas 9 minutos Soy de karate Bastante fuerte Pero No soy de Por un mínimo No salto Voluntario Tampoco voy a ir A los duelos Eso lo digo Desde ya Está el matrimonio En la cama Suena reloj Pan, pan Y le dice el marido A la mujer La una Le dice la mujer ¿Seguro? Y joder Lo he escuchado dos veces Mira, si queréis un perfil Ganador Y con chispa Aquí estoy yo Yo me dedico a la hostelería Yo soy cocinero Pero tengo caserío A la vez Tengo vacas Ando a mil hostias Mi hermano Le estaban pariendo las ovejas Tiene unas cachozarpas Es el doble que yo Y para sacar los corderos También Pues andan mal Estaba cocinando En unas carrilleras Y la hostia Me dice Tú, cago en Dios Tienes que venir Sacar los corderos Y adelante Y otra vez al bar A la carrillera A la carrillera Chabolas y eso Con la izquierda Selva Ni puta idea No sé cómo Qué va a ser eso No sé ni qué bichos hay Monos Monos Me cago en Dios Un mono Pegas con una piedra en la cabeza Se va a morir Eso se podrá comer ¿No? Vamos a presentar aquí Porque ya soy conquistador De fin del mundo Hace tiempo Y hobbies que tengo O sea, amar y amar Y amar al prójimo Quiero tener hobbies Pero no me da tiempo, tío A ver, soy un ser de luz Y cuesta Un ser de luz Es querer cambiarte Esto es decirte Que el 99% del planeta Estamos sometidos Por el menos del uno Hacerte ver De que tenemos que tener Otro modo de vivir Que podemos vivir De otra manera Que yo creo que no tengo Que seguir metiendo el rollo Eso es un ser de luz El hombre vagará Sordo, ciego y mudo Por la faz de la tierra Pues la clava, tío En esta la clava En el siglo XXI Follamos a oscuras todavía Y por el WhatsApp Te mandan cada mierda ¿Sí o no? Es que me cuesta mucho Asumir lo que veo Quita el microondas De la cocina Haz de casa He sido un tío Que me integraron En todas las cuadrillas Yo empezaba con una a las cuatro Y acababa así con la vallada No se puede No es normal Pones música y te llaman la atención Hombre, me gustaría ganar Claro que sí Yo soy ganador, tío Tengo 47 años Y no me he echado a los de 20 ¿Entiendes? 47 muy fumados tengo O sea, a mí me pasa por el Conquis Como competición El Queen Mary 2 Don't you let me a Johnny Uy, a Johnny Otra frase para apuntar Mira el microondas Fíjate bien lo que digo Dice en el casting Bueno Claro Él no sé si con el microondas En casa o no Pero es fumador Muy vivido Y no reconocía Y tenía como todos y todas Que pasar El reconocimiento médico En la clínica Quirón Vamos a ver Si lo pasó Si lo podéis Ser de luz Somos luz, ¿no? Energía Todos, digamos Toda energía Como no nos han enseñado Ni a morir Ni a comer Ni a vestirnos Ni a respetarnos Ni a nada Pues bueno Luego me he preguntado mucho También qué pintó la vida De pequeño No te quedó muy claro Antes de ir a Madrid Tuve un profesor japonés Que van por ahí los tíos Aito Suichi Indomable Muy, muy vala Me he dado de psicólogo En psicólogo Y bueno Pues Se veía un poco loco O sea, no sé con los Empezaba por el laberinto Lo empezaba por la salida Normalmente Me suelo meter en cada sarap ¿Estás pirado? ¿O te falta alguna tuerca? Pobre chaval Dicen ¿Sí o no? Venga Te va a ir la puerta por la boca Como hable Ahora canta algo Canta algo Cántalo que se espalce A que no hay A que no hay A que no hay Has hecho una prueba de esfuerzo máxima Él no detecta ninguna anomalía No detecta ninguna anomalía y ningún problema La recuperación está siendo mala No estás en una gran forma física Si me dejo de fumar Si dejas de fumar Estás invitado Yo creo que les va a volver a los dos locos Pero bueno Está dentro Y bien que nos alegramos Y tenemos a Miquel Amigo de Antoni Vamos a darle un aplauso Gabón Miquel Muy buenas noches Bienvenido Gabón Pachi Es que siempre está dispuesto a ayudar a los demás Y conmigo os blandan en el caserío Para arriba y para abajo Con los animales Y cortando la hierba Y tiene mucha fuerza Mucha energía Y yo creo que Hará un buen concurso Desde luego Desapercibido Es difícil que pase ¿no? Sí Desde luego que sí ¿Qué os ha parecido Andoni Ser de luz Este hombre de Mendaros Hombre Ser de luz No sé Lo que es Es azul Es lo que es Lo lleva a tatuar Es un chico ¿Qué es azul? Es un pitufón Tal cual Este se quita la camiseta Y sale azul ¿Pero que se ha puesto él el nombre? ¿O se lo ha puesto el maestro? Yo creo que es una manera también De poder llegar muy lejos Bueno Pues hacer Que no le nominen Hacer amigos Y si es una persona Que siempre está dispuesta a ayudar ¿Por qué no va a llegar? Yo creo que aunque sea un ser de luz El Conquis hace que acabes en la oscuridad Eso es O sea que va a sufrir como todos Sobre todo en el capaquito muy pobre Que no entra ni un rayito de sol Hombre Tener en cuenta que el médico ha dicho Que no recupera bien Así que las pruebas que sean cortitas Para este Cortita y al pie Bueno Tenemos a Chope Amigo de Lekwe Lekwe Otro artista que ha venido Bueno De Rusia Un aplauso enorme para él Lekwe apunta a maneras También Gabón Gabón Bueno ¿Cómo nos define a este hostelero Lekwe? Pues ya habéis visto Es un crack Aquí lo he visto bastante cortado Para lo que suele ser él Pues si eso era cortado Pues yo creo que sí Es muy espontáneo Muy divertido Y bueno Va a dar Va a dar mucho juego En el grupo en el que esté Además yo creo que ese era su Su punto fuerte Bueno ¿Qué os parece? Bien A mí me ha gustado De hecho estoy viendo que este año Unos cuantos chicos de Álava ¿No? Me está apareciendo Y luego no Tener a una persona hostelera O cocinera Que controle un poco de cantidad A este le toca a cocinar Como el parrillo No pero que es importante Tener a una persona Que sepa controlar Y hacer un poquito de comida Ya ha dicho que se ve un mono A la cazuela O sea Tú has estado en el Conquis ¿Qué hace falta cocinar? Sí pero ahí Unos gusanos Unos carranorros Si tienes suerte Bueno pero saber Distribuir bien Para mí así es más potente El primero Que ha dicho lo de las partan Bueno le conoce muy bien Sí Yonchu Yonchu ha pegado un cambio Encima físicamente ya Bueno antes no hacía deporte Pero ahora hace un movimiento Está hecho una bestia Es una bestia Yonchu el primero Que has visto Este que estáis viendo Mírala ahí se le ve La tripilla cervecerilla Que llevaba Y ahora como está Que es una tabla O sea el tío ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Espero que haya aprendido De Ishan Invictus Porque en Ishan Invictus Le falló un poquito El ser tan bueno Tan bueno Que él mismo Se fue de Ishan Invictus Dice ese buen tío De Noblote Sí Él mismo se nominó Y se fue No pues aquí Espero que aquí Espabile un poquito Porque como vaya con la misma Vamos a ver A qué equipos A qué equipos van Juanito Tú tienes Estás iluminado Tienes la luz El diagnóstico Eso ya La voz de luz Al azul Bueno vamos a verlo Vamos a verlo Igual te llevas una sorpresa Juanito Ya no venía a mirar Atención No vas a mirar No mira Juanito no mira Como los pelantes John Churrojo Lecue verde Aldori ¡Azul! Juanito no Juanito no Juanito no Juanito eres viviente Eres viviente De menudo equipo Lo siento Pero así un poco A grosso modo El rojo y el verde Equipazo Y está pasando un poco Lo del año pasado Que el año pasado También nos sorprendieron Pero no dejan de ser Personajes bastante grandes Este año Sí pero ya veremos Lo mismo pasó en lo anterior También que los verdes Eran muy potentes Y al final Lo siento Pero os estabais un poquito Matando a hostias Ya sabemos ya El equipo tal A ver si ahora me adivináis Os voy a plantear un juego De los tres próximos Porque estamos acabando ya La selección de equipos A ver si me adivináis Quién va al azul Ya que sois tan listos Sabéis tanto del conquist Sois la enciclopedia andante Por cierto Uno de los tres Lo vais a conocer Muchos lo queríais Muchos lo admirabais Muchos pensabais Que merecía una segunda oportunidad La va a tener Me llamo Siyorcha Vengo de Busturia Estaba en el ayuntamiento Teniente alcalde En Busturia Que recibía hostias Por todos los lados Y yo era de ella Lo que pasa que en esa época Justo pues Muy a mi pesar Se juntaron con la gente de Bildu Y pues Estuve teniente alcalde Justo con la alcaldesa Que era un bicho ¿Le conoces a David? Le conozco A ver yo Me arreglo bien con él Pero no tiene muy buena fama En Busturia O sea de hecho Él va como desbusturiano Pero de Busturia Solo tiene la EGB de la escuela O sea que digo Que no aparece mucho en Busturia Ni se le ve Ni se le espera Vamos Gente que no me sirve Patada en el culo Y pista Me encanta el deporte En principio En Nado Me estoy preparando ahora Para la Getaria Zaraoz Para la travesía Y entreno En un gimnasio de Hernani Muy cabezona Y muy competitiva Sobre todo Me pico un montón Como vea a alguien Que está haciendo algo Y yo no lo Esto lo repetiré Y no me iré Hasta que yo haga también Eso A Eneko le diría Dos cosas seguro Es que me encanta Estar con la gente Pásartelo bien Lo que sé Beber ¿Qué cojones? Beber Comer Ya Sale Soy por la mañana Y por la tarde Sale Soy el Crisi Ya me conocéis He estado año pasado En el Conquis Y este año ha venido Otra vez Se sufre Hombre Se sufre Al final Es el reality Más duro Creo que me lo merezco Que demostré Que valgo Yo creo que Que tengo posibilidades Porque a la gente Le va a gustar Que verme otra vez Y si no De concursante De capital Pues se atreve Se atreve Se atreve Con todo Crazy También le preparamos Una sorpresa No solo con Julián de Gancho Sino también Aprovechando la Bueno pues la amistad Con Joan Aramendi Con los compañeros De que me estás contando Es que ricas Collón Que se portaron de lujo Y nos montaron Un programa ficticio Un debate Que nunca existió Sobre los realities Y ahí tenían Invitado a Crazy Y ahí vino La sorpresa Caizo Arrachaldeon Bienvenidos A que me estás contando Ya lo sabéis Estamos en nuestro Querido especial Sobre realities Arrachaldeon Queridos colaboradores Hoy tenemos la suerte De contar Con uno de los concursantes Más emblemáticos De la última edición Del conquistador Del Caribe Él estuvo a punto De llegar Era uno de los favoritos Y hoy lo tenemos Con nosotros Que suerte Y que honor Recibir a Crazy Crazy Arrachaldeon ¿Cómo estás Crazy? Qué lástima Qué lástima Arrachaldeon Bienvenido Siéntate Por favor Tenemos además Con nosotros La suerte De seguir hablando De realities Alguien que sabe De realities Pues más que nadie Porque lleva Ni más ni menos Que 14 ediciones Presentando El conquistador Él es el gran presentador De esta casa Y compañero Julian Yanchi Que pase por favor Arrachaldeon Arrachaldeon ¿Qué tal? ¿Cómo me voy a perder aquí? ¿Cómo me voy a perder aquí? El gran Crazy Al resto Compañía ¿Qué tal? Ya hemos estado una vez por aquí A Cris hacía mucho Que no lo veía Una gran pena Por lo que te mostró El concurso Por las ganas que tenía Ganas tenía Pero no podía Al final De hecho hay gente Que luego repite Concursantes Que han participado En una edición Y luego Quieren repetir La aventura Aquí tienes Yo fui en el casting ¿Y te han dicho algo Los directores? ¿O alguien te ha dicho algo? Nada Ni me ha llamado Yo creo que me han borrado Del teléfono Crazy ¿Quieres ir? Yo sí ¿Estás convencido De que quieres ir? Hombre Claro que sí Ponte de pie Crazy Bienvenido A la nueva edición De Compañía De Caribe Estás hecho Vamos a tener La segunda oportunidad Vamos a demostrar Lo que tienes Ahí Para enseñar Así que No desaproveches Ahora sí que voy a llorar Y vas a llorar Me alegro ¿Qué te parece? Vamos Casey Venga Gracias a todos Venga Venga Qué buena hacer Oye Soriona ¿Qué? Y a darlo todo Volverás a ser Uno de los favoritos Ahí está el búlgaro El vasco de Sofía Y tenemos a John Que es amigo del dedo Vamos a darle un aplauso Gabón John Se le cambiaba la cara Crazy Porque tenía una cuenta Pendiente con el programa Y viene a saldarla Muy contento Muy contento Claro hombre Es una máquina ¿No? Le gustan todos estos saraos Un montón Bueno estos le conocen perfectamente Unos más que otros Pero algunos le conocéis compitiendo Estoy muy contenta De que vaya Porque creo que se le quedó Una espinita clavada Me alegro que le hayas dado Una segunda oportunidad Conociendo Sois unos cabrones Y va a ir al azul Fijo Que pobre Crazy Yo creo que tampoco Yo había visto Lo que ha utilizado Para entrar al programa Que ha sido un poco Jugar con lo de Busturia Y tal Que todos conocimos a David Como de Busturia Solo a ver si hacía un tercio Lo que hizo David Con eso ya valdría Yo soy el concursante Que más me alegro Que haya entrado Porque encima se lesionó Sin un duelo suyo Ayudando a otra persona A ver si vemos el Conky Es que no lo veo Se le van las sillas No lo veo Se está entrando ya En la tercera edad Es el que más me gusta Ojalá le vaya genial Porque es un tío luchador Buen rollo Todos los días Como lo sabe Si no lo viste Bueno Que no Eclipse Crazy Aunque obviamente Es un conquistador muy especial A los otros dos perfiles Que os hemos presentado Que no sé Qué sensaciones han dejado He visto que por ahí Ha habido alguna polémica Yanire creo que ha salido en esta Bueno yo a Yanire la conozco Y creo que va a dar mucha guerra A Yanire Yo es la que he visto Que también me va a dar tañera Sí Vale Yo también he visto Es Crazy con mucha diferencia No me jodan A ver pero ahí está claro Yo creo que el perfil Bocas ha sido las chicas Y Orcha que yo creo Que va al equipo azul directo Por lo que creo Crazy Tener en el equipo Va a ser un punto de Pues eso Pues tener un poco de experiencia El año pasado Crazy por fuerza Bueno vamos a salir de dudas Porque aquí Ocho salte en la piscina Tú también Juanito Tú que eres el oráculo De corta ¿Quién va a ir al azul aquí? A ver si va a ir ¿Sí? Sí Estamos todos Juanito El cobrito le quiere Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Porque está clarísimo O sea yo como capitán Que voy a ser de azul Es que me lo pido O sea me lo pido Ah bueno entonces la cosa cambia Ya no es el pronóstico Es que pides A la organización A la organización A la equipo azul No sé si estamos a tiempo Nos tenemos ya con la mano negra Y si voy yo de capitán Que me metan a Crazy Bueno pues estate atento Estate atento Porque ya si Juanito y Arzabal Pide No es por lo que ha dicho Cochón Si Juanito y Arzabal Pide que Crazy vaya al azul Ojo Porque esto marca mucho Atentos Si Orzabal azul Y Anitta el rojo Crazy al verde Pues si Orzabal Crazy al verde Ojo eh Y Anitta el rojo Me gusta Me gusta Me gusta Porque he dejado ahí Un recadito para el seco Que me ha parecido Bastante interesante Ahí ya tiene votando La gente El club de fans de Manu A favor también Bueno pues Vamos a algo Pero vamos Que me ha dicho Atentos Momento importante Vamos a cerrar Los tres equipos Vamos si A las 12 y 20 Que tenemos que mandarlos Para Parma Que yo quiero verlos allí 12 y 19 de la noche Vamos a cerrar los equipos Nos faltan Los conquistadores Del videocasting Mandáis unos vídeos espectaculares Es que ricas Como sois los mejores Eso lo digo tanto Que a veces me da hasta pudor Repetirlo De todos los que enviasteis Pues la dirección La producción del programa Tenía que elegir Tres Dos en realidad Porque otro Quedaba para la gastea Conexión Que ahora lo comentaremos Ojo a estos perfiles Tres Últimos conquistadores Rumbo al Pacífico Hasta luego Cocodrilo No pasas Enrique Hay mal Hace 25 años Que vine a Australia Venía por un año A la aventura Tengo un pequeño negocio De buceo Y entre mis alumnas Tengo a la entrañable Elsa Pataki Mi pasión también es bucear Con tiburones Bueno Elsa ¿Lista para ver Los tiburones ¿Tienes un pardo? Sí Venga Vamos allá Me alimento De comida vegana No tomo Proteína animal Y también hago Solo hacer ayunos Una vez al mes De unos tres días Con lo cual creo que eso Me puede ayudar Si se pasa hambre En la isla Y tal Pues para poder funcionar De hecho para mí Pasar hambre Es un placer Entonces soy también Activista animalista Me gusta luchar Por los sin voz Por los derechos De los animales Vivo en Milon Bay Un pueblo hippie Que tiene una energía femenina Muy potente Pues os mando Mucho amor Desde Milon Bay Agur Eta Hop Te suceso Mi nombre es Luna Tengo 26 años Y soy De Madrid Hago crossfit Desde hace tres años Y entre otras cosas Me encanta Por la sensación De darlo todo cada día Y superarme a mí misma También Soy ninja Trabajé como tester En el programa De Ninja Warrior Probando los nuevos obstáculos Cada día En muchas de estas aventuras Me acompaña mi familia Naza Es jugadora profesional De vole y playa Y nos vamos a casar El año que viene Tengo más de 65.000 seguidores En Instagram Con los que comparto Un poquito de mi día a día Me encantaría Ganar el Conquist Para continuar el legado De Eider Y dedicárselo A todas las mujeres guerreras ¡Hola, chiquito! Bueno, Eider Juan Snipe Una chica De margarra Muy aventurera De 14 años Soy una persona muy activa Desde muy pequeñita He realizado todo tipo de deportes O viene en el aire O viene en tierra O viene en el agua Me encanta Dale, vasca Con todo Dale, Leire Soy súper competitiva No me gusta perder Ni a las canicas La verdad Tengo muy mala hostia Eso lo llevo un poco mal Una poca de gracia Una poca de gracia Ya me acabo Quedarte, Conquist Yo ya no quiero nada 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 Ya los tenemos a todas y a todos Y los vamos a disfrutar Leire es la ganadora Ainhoa Del concurso Gastea Claro, es la tuya Es la tuya Es la tuya Eso es, eso es Pasilla Llevamos ya tres años Eligiendo concursante para el Conquist Primero fue Alex Luego fue Unai Y este año pues teníamos otros tres videocastings Dos chicos y Leire Y Leire ganó pero con una ventaja increíble Y viendo ya que Ainho viene de rojo Ya el año que viene igual se puede llevar la sorpresa Y que vaya ya también Mira lo que me faltaba Faltas tú Ainho Faltas tú, ¿eh? Algunos ya hemos ido O sea que Churruco No sé si estás en el Conquist o el Ferdei Macho, ¿eh? No, la amiga Esa amiga Te voy a ir metiendo pichas Ay, qué crack eres Cómo se te sube el flequillo Bueno Ojo Porque tenemos al primo No, el flequillo El flequillo, ¿qué pasa? Tenemos al primo Leire Un aplauso para el primo John, John Chu Cabón Cabón Bueno, la chaval aventurera Viajera Y debe de tener muchos seguidores O muchos amigos Porque arrasó Como nos contaba Ainhoa En la votación de Gastea Victoria abrumadora Y eso que a la familia no le votamos O sea, imagínate Aquí están todos los que votaron Solo los conocidos Eso, no, no Nos prohibió Porque ya se iba a ganar Bueno Va por todo, ¿no? Está claro Va por todo Además Gasteo viviendo fuera Y esta le saca ventaja a todos Con el tema de los campamentos Y además he visto ahí El charco ese que habéis puesto Que no le veo mucha dificultad Bueno Un trío para acabar Yo, la verdad es que estamos orgullosos del casting Estamos tontos, estamos chochos Los del equipo de producción del casting siempre Pero este año esto es una locura ¿Qué os ha parecido este trío de videocasting? Yo me quedo flipada con la de Ninja Warrior Yo fui un kill no puedo de Ninja Warrior Que me caí muy rápido Tuve la opción de poder participar Bueno, pasaste tus obstáculos Sí, sí Pero bueno, pero viéndole a esta chica Ella es tester de pruebas Me da descargüenza A mí me gusta Sí, sí, es profesional Por eso Ella es súper potente El cocodrilo dandy Para aclimatarse allí Se supone que se aclimatará solo Porque hará el baile ese con la fauna El más jetas de todo A mí me ha encantado lo de Para mí pasar hambre es un placer Sí, cuando sabes cuándo vas a comer Y que la comida al lado Que te recuerdo que ahí para comer Tenemos latas de atún Y dice que no va a comer nada de animal A ver cuánto dura sin comer Estábamos hablando de luna Pero vais a acelerar Porque vais a cocodrilo dandy Vais a ñaqui y tal Pues tenemos a un amigo A Pachi Que es amigo de Bueno, yo creo que Jackie Nos va a dar momentos de gloria Espero Vamos a darle un aplauso Aquí está Pachi Gabón Bueno, ahí está con Elsa Pataki O sea, monitor de submarinismo De Elsa Pataki en Australia ¿Cómo mola esto? Sí, sí, ñaqui muy guapo Y aquí solo tiene las mejores chicas del mundo ¿Ah, sí, no? Oye, y ese rollo chacra que he hecho allí Es muy espiritual Muy espiritual o bucheta Espiritual Pero donde vas allí no Lo que pasa es que va a acabar el equipo azul seguro Ya verás ¿Tú crees que es azul? Lo va a tener un poco difícil Se lo van a poner crudo ¿Tú crees que es azul? Cuando se vayan al azul Y se junte con el ser de luz Tenemos la pista montada Pero es un ganador Y aquí es un ganador Y lo va a hacer muy bien Es verdad, no lo habían pensado Ser de luz Y cocodrilo dandy Ya tengo la pista montada ¿Eh? Om, om Lo estoy diciendo Para que tenga tranquilidad dentro del equipo Lo mismo está Ojo Ojo que estamos viendo unas imágenes Y esto es serio Que salvó un tiburón de unas redes Lo estamos viendo Salió en todas las noticias en Australia Y es esto, amigo ¿Eh? Ojo con él, ¿eh? Ahí está, salvando un tiburón Muy grande Bueno, aquí va a tener otro tipo de bichos Con los que pelear Bueno, vamos a cerrar oficialmente A las 12 y 25 y 26 Juanito, prepárate al embarque A las 12 y 26 Cerramos los equipos ¿No? Vamos a repartir a estos tres Y vemos cómo han quedado Alea y Actaes Que decían en Roma A ver A ver si se cumplen los pronósticos Iñaki al azul Luna al verde Leira al poco Ya está en marcha El conquistador del Pacífico Bueno, vamos a ver los equipos, chicos Confirmados ya Resultados definitivos De la noche electoral Bueno, vamos a ver ya los equipos Porque esto queda así El verde Equipo verde Arancha Esco Echanif Ibai Iker Crazy Leque Lopa Luna Mayder Y Teresa Ahí está Equipo así A mí me gusta mucho el verde Equipo sí Pero ya verás A ver, como se pongan a hablar también Es que yo voy en parejas todo el rato Como se pongan a hablar Echanif y Teresa No vamos a escuchar nada No vamos a escuchar nada porque va a estar todo el rato con el pitido Me recuerda a este equipo, al equipo del año pasado verde, el Wii Que es gente no tan potente a priori como igual los rojos los chicos, pero gente completa, finita, muy hábiles, me parece un super equipo Ojo de que mira, Ibai, Iker, Crazy, Leque Y Luna Bueno, Lopa, todas Y de chicas lo mismo Igual Echani Y las chicas Leque no es ligero, Lopa no es ligero, Crazy no es ligero No me parecen tan ligeros Claro, para los juegos, sobre todo en la fase colectiva y grupal, los juegos de fuerza son importantes Entonces, tener gente potente, cuidado Vamos a ver al equipo rojo, 11 elementos, 11 conquistadoras, conquistadores Arrate, Asier, Caballo, Glow, Yanire, Ivón, Iñaki, Yonchu, Leire, Leire, Ukelele y Playa ¿Cómo lo veis? Un equipo con mucho carácter A mí ahí no me gustaría ir ¿Pero por qué? No, porque sé que hay mucho gallo ahí para... Es que va a haber peleas Pelea tras pelea Gente con mucho carácter Y al final pueden chocar mucho entre ellos A priori los chicos más potentes están en este equipo Sí, yo diría que en el otro Para mí en este Para mí el caballo Así es fortísimo El Yonchu, Elibón, hay gente muy potente Pero las chicas del otro equipo me gustan más Pues a mí me parece al revés Que hay un partido de chica más fuerte en este lado Bueno, adeguas, es que al final parecen Pero luego... Veremos Veremos Bueno, todo esto es relativo Porque ahora llegan los azules Ahí va Juanito, primero Atento Antoni en la portería Gaste, Gorka, Iñaki, Yon Leti, San Luisito, Pili Y con tres puntas Soraya, Esbeta y Siorcha ¿Quién nos para, Juanito? Pues yo soy el único que puede Ya solo de oír los nombres Que me ha puesto los peores de punta Bueno, ¿qué? Voy ya para allí Voy ya Espera Espera porque en muy pocos minutos Vamos a abrir el sobre En el que está escrito el nombre de la capitana O capitán Uno de los siete Que estáis ahí sentados Vamos a emprender viaje Nos abrochamos los cinturones Todavía no son las dos y media Y nos vamos a Parama ¿Con qué equipo nos vamos? Nos vamos con los verdes Al avión Verdes Al Pacífico Para hablar también Te va a costar algo, ¿no? Bueno, ya nos acomoda Acomodaremos ¡Viva! ¿A ti en qué momento Te has dicho para venir? Mejor que tu hija Para hacerlo No Espero estar por lo menos Como el año pasado De bien Te veo con más teta El único que me ha crecido Bueno, Teresa ¿Que has dormido algo? Nada Nada, cero Cenar, cenar eso La hostia Cenar, cenar Mucho, mucho Que se vaya acostumbrando el público A escuchar A familiarizar La hostia Porque Tanta letra Panamá, chavales Panamá 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 ¿Quieres de Madrid y Luna? ¿Más de Madrid o de Luna? De Madrid Pobre, igual bajamos aquí Y directamente empiezan a grabar y tenemos que ponernos al lío, así que... Más de cuatro cervezas no, ¿eh? Pues tú ya el cupo ya lo has cumplido, ¿eh? Yo soy el capitán, yo... Ya estamos en Panamá. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué? ¿Con ganas de arrancar o qué? Con ganas, sí. Sí, ¿verdad? Me imagino. Apagando móviles. Adiós, familia, adiós. Pero... ¡Qué calor que hace aquí! Si pudierais elegir un capitán, ¿cuál elegiríais? Uno que ya ha estado antes. ¿Uno que ya haya estado antes? ¿Cualquiera? ¿Y si tuvierais que elegir a uno entre vosotros? Pues... ¡Flexi! ¡Fuego! ¡Mantenlo prendido, fuego! ¡Mi botella de ron! ¡Mi botella de ron! ¡Mi botella de ron! ¡Aterrizado! Y hay dos cosas para reseñar o tres. Isma estaba despidiéndoles y habéis visto al gran Nacor, a otro de los grandes conquistadores y ganador de la séptima edición, el de Zaraut, que es otro de los fichajes de esta temporada. Luego, me extiende un poco más. Crazy, primera sensación de... Bueno, mientras no venga el capitán... Capitán, es que es importante ser un tío con experiencia. Y a todos, Cris, ¿y qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Claro, controla los tiempos, sabe cuándo vienen, cuándo van. Y luego el problema que tenga es que caiga un poco en caballos redomados. Lo que suelo decir yo, cuando van por segunda vez, que caigan un poco en el listillo, entre comillas. ¿Podría ser un buen capitán de ese equipo? Hombre, va mucho mejor, ¿no? Yo creo que piensa bien. Porque el año pasado yo creo que la birrita en el avión ya cayó. Así que este año va de... De ya ser un debón. Además, que el equipo le pregunten a Cor, bueno, y si no hay capitán, ¿quién? Pensáis, Cris, y ahora se va a decir, aquí estoy yo. Se parecía ya, ¿eh? Esa sonrisilla, no es de Cor. Ahora, Isa dice que no entiende cómo no le han pido a ella. Dice, si tengo que ir yo, ¿cómo no me piden? Espera, Isa, que está al caer la bomba. Bueno, ya están allí los verdes. Obviamente, Chari, Chari será su primer vuelo, me parece, ¿eh? Ay, pude. Ahí era el primer vuelo. Dice, hostia, cómo se mueve esto. Ya verás cómo se va a mover esto, Chari. Esto se va a mover terrible en los próximos meses. Que acabamos en julio. Bueno, vamos con los rojos. Atentos al viaje. Hostia, que paro. A ver si me suena la cara de este. Hombre, ya te sonará. Di quién eres. Yo soy el amigo Gochón. Claro. El que le iba a defender. ¡Ah, va, va! ¿Tú quién eres amigo, pues? Yo de celeta. ¡Ah! ¡Hulala, mundín! ¡Hulala! Estas cosas deportivas me llaman caballo. Vamos a contarle por qué. ¡Hulala! ¿Cómo ves al equipo? Muy joven. Muy joven. Todos, bueno, todos, ¿no? Pero sí, sí, bastante, no sé, bien. No veo ninguno débil porque, a ver, claro, el que ha dicho, ¿cómo es? Iván que le ha dicho que no hace deporte, pero no, pero no me lo creo. O sea, seguro que hace cosillas. ¿Puede ser que Iván esté mintiendo? ¿Quién crees que es el más débil de los que acabas de ver? La que juega baloncesto. ¿La más débil? ¿Por? Primera sensación. Es que somos, sí, somos todos deportistas. Ah, cada uno ha dicho así su deporte, pero todo el mundo tendrá ahí armillas. O sea, yo he dicho baloncesto, pero bueno, es por decir lo que hago. ¿A quién nominarías porque crees que sería tu gran rival? Que parece un poco más mayor que ha hecho la de la carrera, que hace carrera de obstáculos. Jonchu. El amigo de, creo que ha dicho que era de Simeca o... Sí, chico, me da la sensación de que como que se hace mucho un tonto, pero que no. Queremos ver la evolución que has tenido tú desde Ishan Invictus ahora. ¿Tripa? Hombre, mira, qué canción. Puedes abrirlo. Amores. Claro, que yo nunca he volado, que no sé cómo va esto. ¿Dónde pone? Panamá City. Panamá. ¿Eso dónde? Panamá City me cae. Eso une América del Sur con América... Está en el medio América del Norte, América del Sur. Agure, cuadrilla, pa' suerte hoy. Agur, agur. Venga, canta, canta. Al Martín. Agur. ¿Y ya está? Lleva de navaja. Sí, tío, claro, buen tío. A ver, claro que esto me la quita y luego no me lo devuelven. Igual los guardias, ¿no? ¡No, no, no! ¡No hay entre estos oficios! ¡Aú! ¡Aú! ¡Tracias una, chaval! ¡Ven, despidado! ¡Segunda despidación! ¿Eh? ¡Algú! Un pedazo de bicho que nos van a llevar a Panamá ahora. ¡Hala, para Panamá! ¡Bienvenido, conquistadores y conquistadoras! Caballo, ¿les has contado por qué te llaman caballo? ¿No tiene apoyado algún caballo? ¡Eso es lo que voy a hacer! Ya os veo antes de tiempo ya separados y separadas. O sea, estáis ya los chicos por un lado, chicas, por otro, ¿qué pasa? ¡Qué viejo mierda! ¡Aca, chile! Bueno, ya están los rojos ahí, ¿eh? Estarán contentos los navarros, el color, ¿eh? Ahí está Olaya, está Caballo también. Pero ya empiezan a meter también las claves. Isma les va metiendo la cuyo en el aeropuerto. ¡Uy, yo creo que está la maravilla! ¡Joder, lo han cogido en el avión de Loyo! A Caballo le pueden... Demasiado pronto, ¿no? Están preguntando ya a quién nominarías, a quién no. Los estereotipos, o no sé. Y a Caballo le pueden atar en corto, porque el más... Me parece nervioso de todo el equipo. Y luego los verdes se les vea más integrados estos chicos por un lado, chicas por otro. Yo creo que aquí va a estar complicadito la cosa, ¿eh? Pero Isma no se cortaba en un pelo, ¿eh? No, no, no. Yo, de hecho, iba preguntando en todos los equipos y estos es que no dudaban ni cinco segundos en responder. Hombre... Normalmente dicen, no sé, todavía no les he conocido, no les he visto, pero entonces... ¡Paca! El amigo de Gochón y Ivonne es un tío muy directo. O sea, es que ya... Esta. O sea, no tenía ninguna... No, no, ya te marca, ya te marca. Es que no ha sido solo Ivonne, ¿eh? No, no me parece a mí que muchos de ellos son muy directos. Estas asambleas no se van a aburrir. Claro que, bueno, una asamblea roja va a estar buena. Pero a mí una asamblea azul me mola. Me mola. ¡Buah! Es la Liga de Campeones. La Champions del Jockey. La Champions. La asamblea azul. Claro, veremos, porque si ganan todos los juegos nunca veremos una asamblea azul. ¿Quién sabe? Bueno, de momento vamos a viajar con los azules, que es un viaje en el que se avecinan turbulencias casi fijos. Vamos, o sea... ¡Egunon, vente, vente, hombre! ¿Qué pasa? ¡Alguien va! ¡Tropa! ¡Opa, yo! ¡Opa, yo, Pili! Ya te puede ser, ya has perdido. ¿Eh? Ya has perdido. ¿Por qué? Ahí está. ¿Cómo que ahí está? ¿Y si te la quito, qué pasa? ¡Ole! ¿Cómo va la Pili? Me quita la icurriña y todo ya. Mira, 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 mira qué ágil estoy, mira. Una. Dos. No me vaciles tanto, ¿eh? Claro, ahora que os habéis visto, ¿cuál es la impresión que tenéis? El uno y el otro. Nos caemos bien, ¿verdad? Seguro que sí. ¿Es metal? ¿Cómo? Es metal. Claro, yo me gustaría saber qué objeto personal traéis. Yo traigo los tacones. ¿Yo sí queréis? ¿Enseñador? ¿Lo traemos aquí a mano? ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Papá, que va creciendo el equipo! ¡Ay, a tope! Un segundo, un segundo... ¡Madre mía, cómo estáis! ¡Locos esperan todavía! Madre mía, cómo estáis. Estáis muy excitados. Veo a algunos que están muy observadores. A ti de momento te veo muy observador. Bueno, yo me estoy empapando aquí de la hora de energía, de la hora de vibración. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde está...? Realmente de papelona, pero vivo en azul. ¿Qué color serías? Yo de azul. Yo propio azul. A ver, sí, pero porque somos súper diversos. Espera, yo no sé qué. ¿Qué has dicho, perdona? Que no me considero friki, digo. No pasa el azul. Es imposible hablar, ya verás. Estamos ya aquí en barajas. Mira, yo estoy chupando nicotina. Antinflamatorio. Mira, 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 sí, aquí mosquitos, dice, ahora se llama así. Haciendo aquí medio trampas. ¿No decías que no queríais ser el equipo friki? No me jodáis. La Peña me ha llamado... Espera, menos mi nombre de todo. Esteba. Esteba. ¿Cómo me llamo? Eh, Chuy Mosqui. Los más friki. Los más friki. Primer despegue. Está nervioso. El Rolls Royce, ahí. ¿Qué? Mi primer despegue. Esto coge velocidad, ¿eh? ¿Eh? Te enteremos. Déjala que baile con zapatos nuevos. Ya hemos llegado en el mercado en Panamá. La ventana comienza en 3, 2, 1, ya. Déjala que baile con los zapatos. ¿Qué es eso? ¿Cómo una puna, cabra? Venga, ¿qué más? ¿Qué? ¿Qué tal ha ido el viaje? Aquí está el ganador. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué tal ha ido el viaje con los zapatos? Como una que le gusta, dice, ostras, vamos a darlo todo y algunos de los concursantes más queridos de la historia del Conki siempre han sido azules, otros que se lo toman regular. Es que iba a decir que al final, oye, el equipo azul, por mucho que llegamos más frikis o menos tal, son los que nos hacen reír al principio, los que tiran del programa también. Y luego, pues bueno, si yo llego al equipo este y ya empiezo a mirar y veo que entiendo que es un equipo azul, yo le sacaría humor. Digo los dos perfiles porque fíjate en las caras del profesor de yoga. Sí, yo creo que es que John, pero te has quedado que le dice, ¿cómo te llamas, John? ¡Apa, yo, que! El tío estaba diciendo, ostras, estoy en el equipo azul. ¿Dónde es esto, Ismael? Esto fue en el TV. Pero mira la carita, todavía estamos en el TV, ahí. Sí, sí, todavía estábamos en el TV. Mira la carita, mira la carita del profesor de yoga. Yo creo que John está haciendo paso para atrás, paso para atrás. Te juro, era, empezamos, bueno, no va a levantar. Dale, dale, dale. Estuvimos, ponte de pie, por favor. Se acercó y venga, hola, muy bien, no sé qué, venga, dos besos y cada vez que iba hablando iba. O sea, John llegó a un punto que se pegó contra la puerta. Yo también como peli. Se pegó contra la puerta y le digo, vente para acá que al final te vas a salir. O sea, vente para acá. De hecho, pidió ir en el avión que iba después, el siguiente. Y le digo, no, no, pero es que yo, no recuerdo más esto, que luego se queda la gente con las cosas. Y la de Busturia que hice yo, creo que del equipo azul, nos tomamos. Oye, yo te he visto con mochilita montarse en la furgoneta, en la almenda, ¿eh? ¿Tienes algo que contar? No, era para llevar la esterilla para que piliara sus estiramientos. Bueno, atención al momento, ya tenemos a los 33 en Panamá, pero claro, ellos llegan allí, muy inocentes, y hay una requisa. Sabéis que es un proceso previo, fundamental y obligatorio. Vamos con la requisa. En estos temas, corta. Y Juanito, luego que vosotros no pibéis, porque habéis llevado más objetos. A ver, requisa. A ver. Papá. Te echas unas sacuditas a tu ropa interior. Veréis, nothing. Listo. Y la de Busturia. Hostia. De piratas, ¿o qué hostias? Ya sabíamos un poco. ¿Por qué? No sé, por el perfil que teníamos un poco todos. Habíamos hablado de pues bastantes deportistas y así. Ay, hostia, qué nervios, ¿no? Luego allí nos podremos cambiar. Piensa que vas a salir vestida y no sabemos qué va a pasar después. Las pastillas no las vas a llevar, ¿vale? De esta vas a llevar solo una, ¿vale? No tienes cucheras, accesorios. No, no, nada. Veo que tienes muchos objetos personales. Sí. Esto es solo un pequeño regalito que tengo para mis compis. Te sacas la lengua y te la limpias cada mañana y toda la bacteria y toda la suciedad sale fuera. Se lo daremos a Yulia para que en su boca solo salgan cosas bonitas con nuestro equipo. Y aquí pues dos instrumentos aborígenes, ya que venimos de fuera y vamos a estar en un entorno que no nos pertenece. Pues bueno, vamos a hacer invocar a los espíritus y a los árboles y a todas las plantas para que nos acojan y nos den su protección. Tienes que decir entre todo esto, un objeto personal. Sí. El gorro que siempre me irá bien, ¿no? No hay nada que no. Es tesorio y tal. Tú paras de la duenda, tío. Cuando sudo por hacer el amor, por ejemplo, pues es distinto. ¿Sabes? Ese sudor va flojo. Pero cuando sudo por acidez o por cosa de competir, mi sudor es muy ácido y me quema la piel. Esto es igual que me trajo una cinta y lo que no sé si lo permite. Una de las dos. Venga, pues fuera. ¿Qué pasa tú? ¿Sapas azules? ¡Uey! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa, Paquito? Te has muerto, tío. Pa' mí la coño que estás en cámara, joder. ¡Ay, hostia! A ver, me apretaron un poco bien, se ha dado un poco de cebo. Es más cosa como la hostia. Si me digo que no vamos a comer, me cago en Dios. Estoy como un niño pequeño. Estoy la primera vez que me muevo nervioso. Hace mucho tiempo. Es una bombona, el equilibrio, tío. ¡Hoder! ¡Qué malchón! Listo, listo, listo. Vamos, al amor incluido. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Increíble, eh! ¡Que tira chiringuito, no! ¡Qué guapo! ¡Nos tiraba chiringuito y no empezó con nada! ¡Me digo! Va a acabar sin palmeras la isla, ya verás. O sea, sin palmeras. Bueno, ¿qué os ha parecido en la reguisa? Bueno, lo de siempre, ¿no? Al final solo te permiten un objeto menos testimonial. ¡No! Y ni tan mal, ¿eh? Que a mí me hicieron hacer una sentadilla. Yo me acuerdo. Sí, sí. Sin calzoncillos. Eso es. Sí, sí, sí. Y aún y todo... Y eso es culpa de Juanito. Ya te digo yo. O sea, ya lo que faltaba. Hombre. Ya lo que faltaba. A ver si llevabas algo metido ahí y nos hacían. La placa. Sentadilla, plap. Tú sí. Lo que no hayamos visto ese momento, creo que sí que no lo habíamos hecho, pero bueno, por respeto un poquito a la audiencia, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que somos muy light en estas cosas. Y aún y todo... Y aún y todo ya habéis puesto. Y si se quiere, se meterá. Pero bastantes legales. No he visto que nadie lleve ni mechero. Yo no sé, a alguien siempre se le suele pillar un mecherito, Hombre, porque hay cavidades que no se ven y que también pueden meter. O sea, a pico de la requisa... Le ha parecido bastante light la requisa, la verdad. Bueno, cada uno va con un objeto y se van a encontrar con Julian, pero no los 33. Atentos. Porque vamos a ver tres parejas. Primera decisión importante de los 33. El programa ha elegido dos concursantes por equipo. Pili y Andoni, Leire y Asier, Echanif y Arancha. Tú, mamá, mirate, ya empieza fuerte esto, ¿eh? Emociones fuertes. Pili y Andoni, Asier y Leire, Ukelele, Echanif y Arancha. Muy bien. Bien. Julian nos va a dar algunas de las claves de por qué estas parejas tienen un papel protagónico en el episodio 1. Mira, están bailando, están bailando una danza. Mira qué bonito, qué bonito. Están haciendo una ceremonia de bienvenida. Aquí hemos venido a darlo todo con muchas ganas. Eso lo he oído yo muchas veces. Eso lo he oído muchas veces. Muchas, pero mucho leirele y poco leirele luego. De la tele se ve fácil. Exacto. O sea, que ya veremos. ¿El resto, Pili, qué tal? ¿Yo? Sí, tú que te consideras una caladeadora. Con ganas. Lo que pasa es que no he podido mear en todo el día. Y tampoco desayunar, ¿eh? O sea, que si tengo que meterme al agua, aprovecho la ocasión. Todo el momento se ve fácil y bonito, vamos. Luego ya se le pongo la cosa chuma. Ya te garantizo yo que todo no va a ser bonito. A ver, a ver. Vale, pues por partes. Un nuevo lugar. Estamos en Panamá. Estamos aquí en el Pacífico. Nuevos concursantes. Nuevos equipos. Equipo azul. En Emberá, vuestro equipo es Angosó. ¿Vale? Los buitres. Equipo verde. Serpientes. Sois los G. A partir de ahora. ¿De acuerdo? Y en equipo rojo, en el idioma de aquí, en Emberá, es... Ahí lo tenéis. Verá. Kashim Yúa. Entonces, el primer juego de inmunidad está a punto de caer. Y tenéis una responsabilidad muy grande. Porque lo que yo os voy a explicar, vais a tener que explicar a vuestros equipos. Y cualquier fallo va a costar que deis con vuestros huesos en el campamento no deseable. Y os garantizo que este año el campamento rico es muy rico, el pobre es muy pobre, y el muy pobre es paupérrimo. Bueno, no sé si es Embarcada o es una cosa muy buena, porque estáis muchas veces deseando hacer cosas, y luego os quejáis de que no hacéis cosas. Ellos seis empiezan rápidamente a entrar en FAEN. ¿Para qué? Algo nos ha explicado Julian. Y tenemos a nuestro Testerman, a NACOR, otro de nuestros fichajes de esta nueva edición, que nos va a explicar en qué va a consistir el primer juego de inmunidad-desembarco de El Conquistador del Pacífico. Hola, Pachi. Hola, amigos. Bueno, pues nada, este año seré yo quien os traiga todos los secretos del concurso. ¿Cómo? Pues a través de la web y a través de aquí, el propio debate. Y nada, como ya sé que os gustan los adelantos exclusivos, os traigo uno. Y es nada más y nada menos que el primer juego de inmunidad que se va a celebrar aquí, en este sitio. Muy importante en este primer juego va a ser la participación de los dos secuestrados. Se les va a explicar el juego a ellos y no van a poder explicar al resto de compañeros hasta que naden desde esa plataforma y lleguen hasta los cañones que vemos aquí. El resto de participantes tendrán que saltar desde las plataformas que vemos ahí al fondo, tendrán que nadar 500 metros hasta los cañones que se ven aquí y desenterrarlos. Subirlos en un carro y el resto de la prueba lo irán describiendo los secuestrados, que son los que tienen toda la información. También va a ser muy importante la fuerza de los equipos, puesto que los cañones pesan lo suyo y van a tener que arrastrarlo. ¡Qué ricas con Acor! Acor, churro, estamos los conquis, los conquis que están ya en el equipo, en la familia, integrando ya el equipo, ya no os podéis criticar, ahora ya todo es bueno, ¿eh? Porque ya estáis en el equipo. Bueno, hablando de equipos, no pueden ir esos equipos así, con ese lío que les hemos montado, sin capizanes, sin referentes, sin nombres. ¿Tenemos algún redoble o algo? Porque claro, yo tengo aquí un sobre. Ya, dámelo y me voy ya. Bueno, billete, Iberia, Bilbao, Madrid, Madrid, Panamá, Citi, asiento, pasillo. Pasillo, pasillo, pasillo. Sí, pasillo para estudiar. ¿Cómo vas a ir cómodo? Hombre, joder, tantas horas. ¿Esto en el fondo no sé? Acabas doblado. Acabas doblado. Y el conquistador o conquistadora que se marcha esta noche para el Pacífico como primer capitán del Conquis es... ¡Érico! ¡Érico va a... ¡Jolente! ¡Gracias a los tuyos, Téron pistas! ¡Papay, Neko! ¡Vamos mañana! ¡Errico va a... ¡Jolente! ¡Vamos, hermano! ¡Papay, Papay! ¡Vamos a tener que ir a descatar! Pues si no puedes avisa, ¿eh? Si no puedes avisa, que nos avise. ¡Erico! Bueno, Eneco que el año pasado Recibió infinidad de elogios Porque lo bordó Dicen los comentarios Tenía buen equipo Tenía equipazo Así que ya sé lo que me toca este año ¿Qué equipo pone? Por favor Bueno, vamos a desearle suerte a Eneco Buen viaje Y allá va el dos veces ganador del Conquist Primer capital de la décimo quinta edición Aquí está tu mochila Suerte, Eneco No te agradezco Juanito, va por ti Ahí se va Tenemos que saber de qué equipo es ¿Y cómo? Bueno, Ainhoa, vaya noche que llevamos Ainhoa Churro, contarnos cositas Bueno, vamos a ver primero Un pequeño resumen de los twists De esta noche El primero es, bueno, una valoración sobre los equipos Bueno, han habido muchas valoraciones Esta es una de ellas Victoria dice Equipazo verde Conqui Bueno, el hashtag El rojo será de conflicto seguro Y el azul, qué decir del azul Bueno, luego también Que yo creo que el concursante más Sobre el que más se ha comentado Aparte de Pili también ha sido Andoni Y aquí tenemos este tuit de Roberto Pues parece que ser de luz suda fuego valirio Y luego tenemos este último tuit Que es de Sara Que es la definición de lo que han entendido Sobre lo que es ser un ser de luz Aquí tenemos a Andoni Del equipo azul Ya veremos en qué evoluciona la cosa Brillantes Brillantes, brillantes como siempre Nuestros tuiteros, los memes Y la gente que nos sigue desde casa Y que hace grande el programa Bueno Ya estamos Esto va a comenzar Y por tanto, Julian Nos dejamos ya de presentaciones Prepárate Porque la ansiedad nos devora, Julian Bueno, Pachi Familia Conquis Desde aquí Desde el Golfo de Panamá Desde el archipiélago de Las Perlas Deciros que está todo en marcha Y estamos deseando arrancar Con la 15ª edición La más especial y la más intensa De los 15 años De esta aventura maravillosa Nosotros desde luego Estamos con toda la división del mundo Lo vamos a hacer lo mejor posible Y sabemos que vosotros Desde casa No nos vais a fallar Así que La semana que viene Arrancará con todo esto Y esperemos os guste Yo estoy deseando decir eso de Esto es el conquistador del Pacífico Episodio 1 Bueno Ya llevo entrenamiento Venga Nos vemos la semana que viene Onguizan Musuchus a todos Musuchus, Julian, equipo Porque esto va a arrancar A Juanito una cosa Hemos elegido el primer capitán Pero la semana que viene Seguimos eligiendo capitanes Ahí te lo dejo caer A todos vosotras A vosotros A por supuesto Todos nuestros expertos Al equipo Bastia Y a los que estáis en casa Ha sido una noche emocionante Hemos dormido un poquito ayer Como con los reyes Pero esto ya está lanzado Avance del juego 1 Nos vemos en el primer episodio El conquistador del Pacífico Ha comenzado Y este primer juego de inmunidad Empieza en 3, 2, 1 Ya Venir 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 Ya. ¡Grafo! No, que no, que no. Chanisse, que nos van a penalizar. Hombre, por eso no, por eso no. Cuando estén las criterias, ¿vale? Es para adelantar un poco, es que no puedo estar aquí. Yo tenía que haber estado ahí, tío.